Saber llegar con lo mejor. Conocemos las Américas y llegamos con calidad y eficacia a más de 20 países. Con medicamentos de calidad global, conscientes de nuestras realidades. Damos lo mejor de nosotros para llegar con nuestros productos a donde te encuentres. Megalabs. Somos bienestar. Bueno, doctora. Yo creo que llegó la hora de dar inicio a este sueño. Y hay sueños que se hacen realidad. Definitivamente, la respuesta que hemos tenido de nuestros colegas, de la sociedad, de los residentes, de los estudiantes, ha sido muy buena. Estamos muy contentos. Eso nos hace programar cada vez más cosas para que nos capacitemos, para que nos actualicemos, para que intercambiemos información, porque esto es un proceso donde todos estamos aprendiendo. Un intercambio bien entre colegas, entre hermanos, el cual nos hace sentir realmente, repito, bien contentos. Y nos invitamos a la doctora Carla Díaz para que nos acompañe en este inicio de este curso de enfermedad inflamatoria intestinal que hemos denominado. ¿Cómo se denomina el curso? ¿Cómo se denomina el curso? Hay muchas complicaciones que se pueden evitar con esos conceptos básicos, puntuales de la enfermedad inflamatoria intestinal que nos hacen decir, oye, qué bueno que lo estamos haciendo. Y estamos viendo que en algunos sitios hace falta actualizar esta información y eso es lo que estamos tratando de ahora en adelante, de llegar a todo nuestro país. Incluso hay conectados, creo que de algunos países, de otros países de Paraguay, habían varios inscritos en el Congreso. Y bueno, llegó la hora de hacer este sueño realidad. Es una idea que veníamos trabajando desde hace ya varios meses. Esto queremos multiplicarlo a Latinoamérica porque, como ustedes saben, dentro de poco asumo o asume Venezuela la presidencia de la Organización Panamericana de Cronicolitis, cosa que también nos llena de orgullo y honor. Y la idea es que ya hay una experiencia en Colombia bastante buena. Ahora, la experiencia venezolana y que poco a poco llevemos esta información y esta educación a todos los países latinoamericanos. Doctora Carla Díaz, acompáñenme en este momento especial, por favor. Poco a poco se han ido conectando más compañeros, más colegas de la Sociedad de Gastroenterología. Bueno, bienvenida nuestra presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Adelante, Carla. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta actividad, tanto a los que están presentes como a los que nos acompañan virtualmente. Pues nos llena de mucha satisfacción, iniciamos hoy la primera actividad de la sección de educación que tenemos contemplado dentro de la estructuración del programa de educación médica continua que está planificado para todo el año 2023. Los invitamos a que nos sigan por arroba sobre gastro, donde iremos anunciando progresivamente las actividades. Y bueno, iniciamos con esta actividad, este programa que como bien dijo el doctor Guillermo Veitía, hemos denominado Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. ¿Y por qué? Bueno, es una realidad absoluta que los datos epidemiológicos nos hablan de que la incidencia en Latinoamérica está aumentando. Pero será realmente que la incidencia está aumentando o porque hemos aprendido a conocer la enfermedad y ahorita somos más asertivos en el diagnóstico de ella. Bueno, es así. En Venezuela, desde hace 10 años, gracias al ímpetu del doctor Guillermo Veitía, se funda el Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Y es un grupo que se ha ido consolidando en el tiempo. Ya para la fecha podemos hablar que se ha constituido un grupo con un trabajo en equipo multidisciplinario, donde estamos los gastroenterólogos que nos llaman, nos apasiona este mundo de la enfermedad inflamatoria intestinal, donde contamos con cirujanos y coloproctólogos que se han enfocado en el manejo de estos pacientes cuando la intervención quirúrgica es necesaria. Y patólogos, aquí tenemos a nuestra honorable la doctora Teresa Glendi, que nos acompaña, que nos ha nutrido con el conocimiento en anatomía patológica del intestino delgado y del colon en esta área de interés. Igualmente contamos con radiólogos que manejan adecuadamente el enfoque radiológico en estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Es así por ello que la motivación, la motivación de seguir educando, de seguir ampliando conocimientos en esta área de interés. De esto deriva algo que creemos que puede ser inédito, que es el trabajo multicéntrico nacional, donde se va a hacer un levantamiento de la data de la mano del doctor Rafael Montero, que es parte de la sección de educación. Esa generación emergente que ha demostrado que aquí hay talento, que aquí hay conocimiento, que hay mucho por hacer. Y creo que desde el seno de la institucionalidad de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología va a ser un trabajo bien interesante, que vamos a poder tener estos datos epidemiológicos y tener una posición ante los entes gubernamentales y decir con números en la mano es un requerimiento por parte de las instancias gubernamentales poder tener la disponibilidad de medicamentos en farmacias a alto costo, lo cual puede impactar positivamente en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, en aras del tiempo, espero que disfruten este programa de educación médica continua. Se ha logrado alianzas con asociaciones internacionales PANCO, con nuestro futuro presidente de PANCO, que es un honor, e incluso con el grupo latinoamericano Intestino Delgado, donde trabajamos varios venezolanos, como es el doctor Landaeta, la doctora Casanova y mi persona, que nos apasiona el mundo del intestino delgado. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos los interconectados y damos inicio al curso. Gracias, Carla. Muchísimas gracias, apreciada doctora Carla Díaz. Y rápidamente vamos a comentar lo que vamos a tener como estructura del curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Como ustedes ven, son cuatro módulos. Después de cada módulo habrá una evaluación. Y el primer módulo que se inicia hoy con estos temas de fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal, tema básico, un tema tanto complicado, pero ya van a ver que con la participación de la doctora Gabriela Fonseca van a entender todo lo que nos va a decir. Luego vamos a hablar de los puntos claves que durante el curso se van a ir desarrollando. Un punto que es definitivamente importante, la microbiota, el enfoque del paciente con diarrea crónica. Luego pasamos a un segundo módulo donde nos vamos a familiarizar con las escalas de severidad clínica y endoscópica. Una parte de terminología endoscópica donde va a estar la doctora Carla Díaz desarrollando ese tema porque estamos sumamente interesados en unificar los criterios endoscópicos. Puntos también importantes en el diagnóstico, la cápsula endoscópica, la enteroscopia, los puntos claves de la biopsia, la parte de laboratorio, imaginología, algo que se está desarrollando en algunos países del mundo como Estados Unidos, Europa, que es el ultrasonido abdominal que tan buena información da. Pasamos a un módulo sumamente importante porque sabemos que no toda EII es EII, no toda enfermedad inflamatoria intestinal es colitis ulcerosa y es enfermedad de Crohn. Y tenemos que plantearnos la pregunta, no será una amibiasis, será una colitis pseudomembranosa, citomegalovirus, que lo hemos visto entorpece de manera significativa la evolución de nuestros pacientes, tuberculosis en nuestros países latinoamericanos, colitis infecciosa, colitis isquémica, rectitis actínica. Y vamos a terminar con un módulo 4 que está constituido por temas como la terapia convencional, los aminosales y latos que son piedra angular del tratamiento, ya lo vamos a comentar, esteroides, inmunomoduladores, la parte de terapia biológica, las nuevas terapias que aun cuando no las tenemos en el país es importante conocerlas y el punto de coloproctología cuando operar. Muchos compañeros nos pedían que les enviáramos la distribución de las diferentes clases, pero no habíamos querido hacerlo justamente porque estamos por experiencia, conocemos que hay muchos cambios que se van a ir desencadenando en la medida en que avancemos en la programación. Entonces lo que estábamos acordando con Rafael es que lo vamos a ir anunciando después de cada actividad, cómo será la próxima actividad, porque hay algunos conferencistas internacionales, unas veces nos dicen lamentablemente no puedo cumplir el compromiso contigo tal semana, tengo que cambiarla, entonces poco a poco van a ir viendo que se van a ir experimentando esos cambios, pero siempre se los vamos a anunciar con anticipación. Luego llegamos a la actividad de hoy, que es la clase inaugural y realmente es un verdadero honor que la primera conferencia de este curso educando en enfermedad inflamatoria intestinal sea con alguien joven, con una mujer mexicana joven, con muchos valores, con un currículum hermoso dedicada junto a alguien a quien aprecio y admiro, como es el doctor Jesús Yamamoto, que fue el primer presidente de PANCO, donde tienen una unidad que hace un trabajo realmente significativo. La doctora Gabriela Fonseca es investigadora en la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal en el Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, en la Ciudad de México. Tiene a su cargo varias líneas de investigación conjuntamente con el doctor Yamamoto, entre ellas la inmunología de las enfermedades inflamatorias crónicas del tracto digestivo, estudios de posgrado en Ciencias Médicas en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, entrenamiento en instancias postdoctorales en el Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México también y de la División de Clinical Immunology and Rheumatology de la Universidad de Alabama. Gabriela, como siempre, es un verdadero honor que estés con nosotros y en un día tan especial como este, hablando de un tema que, como le decía a la audiencia hace unos minutos, es un tanto complicado, pero ya ellos se van a dar cuenta, luego de oír tu intervención, que la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal no es tan compleja como parece. Gracias nuevamente por estar con nosotros y adelante con tu conferencia, Fisiopatología de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Muchas gracias, apreciado doctor Baitía, a PANCO, a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, por su amable invitación. Para mí es un gusto poder platicar con mis amigos y colegas sobre este tema, que es la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal. Espero que sea de su agrado y de que puedan compartir conmigo, si tienen alguna duda o comentario, sugerencia, al final de la plática. Espero que sí se esté compartiendo la pantalla. ¿Sí, verdad? ¿Sí se comparte? Sí, doctora, la vemos usted, pero no está compartiendo la pantalla. Ok, perfecto. Entonces voy a quitar la mía para que mejore la calidad de grabación y entonces podamos tener una mejor clase. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. La fisiopatología de la enfermedad inflamatoria, bueno, como sabemos, es compleja y multifactorial. El desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal incluye los factores ambientales, como son el estrés, el uso de algunos fármacos, como los antibióticos. Disculpe, doctora Gabriela. Sí, dígame. ¿Puede compartir su contenido de pantalla? No le estamos viendo. No se ve. No, no. Es que ya lo estaba compartiendo otra vez. Sí, es que tuvimos que dejar de compartir para presentar. Excelente. Listo. Permítame, voy a maximizar. Ok. ¿Listo? Perfecto. Ok, voy a quitar estos que me quitan. Ahí está. Bueno, decíamos que la enfermedad inflamatoria intestinal incluye a la colitis ulcerosa crónica idiopática y a la enfermedad de Crohn. En el desarrollo de estas entidades se han involucrado factores ambientales, inmunológicos y genéticos. De estos vamos a hablar como con más detalle a continuación. Solo es mencionarlos, que quede así claro que los factores más estudiados en los ambientales pues es la dieta, la microbiota, los antibióticos y el estrés. Dentro de los factores inmunológicos se han descrito alteraciones a nivel de los mecanismos de regulación de la respuesta proinflamatoria. Es decir, hay un desequilibrio de las células que controlan la inflamación, que son las células T reguladoras, y las células que inducen el efecto contrario, la inducen la respuesta proinflamatoria, que son las células T efectoras. Este desequilibrio pierde un control de la respuesta autoinmune, es decir, de la capacidad de nuestro organismo de reconocer lo propio, y entonces empieza a atacar lo propio y se monta una respuesta autoinmune, proinflamatoria crónica, como es en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, en específico CUSI, que es más inflamatoria crónica, y la enfermedad de Crohn, que es un proceso autoinmune. Dentro de los factores genéticos se han descrito mutaciones en diversos genes o alelos de asociación, como son a nivel de la respuesta inmune innata, como son los genes NO2, el receptor de interleucina 23, y algunos procesos o genes o procesos biológicos como son la autofagia y el estrés de retículo endoplásmico, y se han descrito losis o mutaciones de asociación del desarrollo particularmente de Crohn. Actualmente existe un impulso por las principales potencias de investigación, como son zonas de Estados Unidos, Europa, por desarrollar tecnologías que nos permitan entender el fenotipo por paciente, esto a través de tecnologías o análisis multidisciplinarios, como son la genómica, la bioinformática, que combinan tanto la clínica como la ciencia básica. A través de ellas se han descrito diversos mecanismos o modelos para poder entender la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal, donde se han postulado diversas interacciones con la respuesta inmune a nivel de las células epiteliales, la respuesta inmune innata, que es nuestra primera línea de defensa, es la primera línea del sistema inmunológico para detectar lo que está haciendo extraño, la respuesta de las células T cooperadoras tipo TH1, TH2, TH17, y las células reguladoras, que son las células T reguladoras, y se han postulado, como pueden ver, varios genes de asociación o variantes que se han realizado a través de estudios de asociación del genoma o GWAS. Esto ha llevado a generar variantes que son estudiadas a través del exoma, se hace secuenciación del RNA, y entonces de esta forma podemos tener un perfil que prediga a través de la genómica el uso de, por ejemplo, fármacos, de estrategias, que permitan entonces a través de los mecanismos específicos poder dirigir una mejor respuesta a un tratamiento, poder predecir o hacer una intervención temprana, poder ver el tipo de actividad, el fenotipo clínico que van a tener nuestros pacientes, y bueno, todo esto se ha hecho en poblaciones que no son las nuestras, y en la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal, bajo el liderazgo del doctor Jesús Tazuo Yamamoto, pues se ha impulsado a hacer el desarrollo de estas líneas de investigación a través de la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal, que lleve a su extrapolación a la práctica clínica en los pacientes. De esta forma, bueno, regresando a lo que es la etiología de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues les decía, se han postulado diversos factores ambientales, genéticos e inmunológicos que participan en el desarrollo de esta. Dentro de la primera parte es cómo nuestro sistema inmunológico tiene una gran participación del intestino. Las células epiteliales intestinales están expuestas a una gran carga antigénica luminal, es decir, a una gran carga de microorganismos que provienen de la dieta, del ambiente. Estos se van a alterar por el uso de, por ejemplo, fármacos como son los AINES, y esto va a alterar también los antibióticos, la composición o diversidad de la microbiota intestinal. Normalmente microbiota se refiere solo a los microorganismos que están presentes, sin embargo, el microbioma ya se dirige tanto a la densidad o componente de microorganismos, como el efecto a nivel de señalización o efecto, por ejemplo, a nivel metabólico que van a tener dentro del huésped. Este componente y este estudio ha determinado que la interacción con las células epiteliales que son alteradas por un componente genético, producen menos moco, están alteradas las uniones estrechas que funcionan justo como unas uniones que bloquean el paso de los microorganismos que se encuentran en el lumen intestinal hacia la lámina propia. Cuando en los pacientes con CUSI, por ejemplo, se ha descrito que no existen estas uniones estrechas o se producen de forma disminuida por alguna mutación o algún componente genético, estos microorganismos se traslocan e inducen un estado de inflamación, se acumulan las células del sistema inmunológico, principalmente inflamatorias, inflamatorias en la lámina propia intestinal y de esta forma se establece un estado inflamatorio. Lamentablemente, nuestro organismo no es capaz de detener este proceso en los pacientes y entonces se monta una respuesta proinflamatoria crónica, ya que hay un fallo en los controles de la respuesta inmune, que es a través de las células T reguladoras, las células B reguladoras, todos los componentes de tolerancia están alterados. No se sabe bien si es un proceso de disminución o de hiperproducción de estas células que no llega a ser suficiente para suprimir la respuesta proinflamatoria. Entonces, justo estas cuestiones nosotros nos hemos preguntado cómo funcionan estas células reguladoras que deben detener el proceso proinflamatorio en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y entonces decidimos estudiar tanto factores genéticos, factores inmunológicos y también algunos que, bueno, ustedes saben las publicaciones que se han realizado en Companco sobre los aspectos epidemiológicos y ambientales. Y bueno, dentro de los componentes de la respuesta inmune en la enfermedad inflamatoria intestinal, pues es bastante compleja. Hay diversos tipos de respuestas como son la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3. En general, esto pues solamente es para que sepan que hay diversas células, como son las células innatas. Su contraparte, que es la respuesta inmune adaptativa, son las células inmunes adaptativas. Se montan diversos factores de transcripción maestros para regular estas respuestas y se secretan mediadores bioquímicos proinflamatorios, como son las citocinas o antiinflamatorios también, como son citocinas reguladoras. Y de esta forma se establece un intento del organismo por controlar la respuesta proinflamatoria. El equilibrio de la respuesta inmune y intestinal es muy importante, ya que en homeostasis o en un estado controlado en equilibrio de la respuesta proinflamatoria va a haber suficiente cantidad de células que contengan este proceso inflamatorio, como son las células T reguladoras, las que les decía antiinflamatorias, y una disminución de las células que inducen inflamación. Estas solo se deben de activar o de prender estas respuestas cuando es necesario, cuando, por ejemplo, algún agente microbio, un agente patógeno como tostridium o bacterias gram-negativas como E. coli ingresan y proliferan en el intestino, entonces hay que eliminarlas. Lamentablemente, dentro de los factores etiológicos que se han descrito, no hay alguno que sea como exclusivo para que induzca la actividad o la presencia de la croniclomatoria intestinal. Se han descrito, por ejemplo, la presencia de cepas como las gram-negativas como E. coli, las enteroadherentes, también como Clostridium, algunas bacterias, que hacen que la respuesta inmune quede prendida. Y por cuestiones genéticas, un individuo genéticamente susceptible es imposible que bloquee o contenga la respuesta y de esta forma se haga crónica. Aquí del lado derecho es lo contrario, ¿no? Cuando entonces se pierde este equilibrio, disminuyen las células T reguladoras, se quedan las inflamatorias, se acumulan y generan un daño en las células epiteliales intestinales. Aquí es como este progreso, este proceso que se ha descrito, que lleva al desarrollo de diversas secuelas o consecuencias de la enfermedad. Por ejemplo, en el inicio hay un homeostasis, hay un equilibrio también del microbioma intestinal, es decir, que hay bacterias comensales y un poquito de bacterias patógenas, pero son contenidas por la sobrepoblación de las bacterias comensales o de los microorganismos comensales. Es decir, los que viven ahí normalmente y no generan una respuesta de enfermedad en nuestro organismo. Y las células T reguladoras están presentes, las células proinflamatorias también, y en dado de que se requiera por un estímulo antigénico luminal externo, pues entonces se prenden. Y lo que se ha visto es que el inicio de la actividad o la progresión hacia tanto la enfermedad de Crohn o Cusi es derivado de alguna señal externa, como puede ser un agente de microorganismo de la microbiota, o algún agente de la dieta, o también pues simplemente es la activación del sistema inmune. Para esto, bueno, en la fase de inicio pues se prenden las respuestas proinflamatorias, llegan de la periferia a las células circulantes, que son principalmente polimorfonucleares o células T, macrófagos, llegan a la lámina propia, se acumulan y empiezan a secretar mediadores, crinioatrayentes, es decir, que a distancia otras células que estén, por ejemplo, en el timo, en el vaso, no sé, en algún otro órgano, el linfoidio primario, se dirija específicamente hacia el sitio de la lesión o del daño para que entonces traten de eliminarlo. Aquí empieza, donde se ha descrito que alteraciones o genes en el complejo mayor distocompatibilidad hace que estas células sean persistentemente activadas y entonces se establece un estado crónico y se desarrolla inflamación severa, donde ya las células van a generar, por ejemplo, metaloproteinazas, algunas moléculas que generan el lisis de las células epiteliales y se genera erosión de estas células, haya una resistencia a las terapias, a la monoterapia principalmente y termine con la hiperplasia epitelial, con el daño en las células de macrófagos residentes de tejido y entonces se inician los procesos de fibrosis, se vean alterados los procesos de cicatrización epitelial y de remodelación tisular y de esta forma se cree un ambiente aberrante, ¿no? Aquí ya se perdió la tolerancia inmunológica, la capacidad de detener la inflamación y bueno, ahí está todo el progreso, ¿no? La historia desde que hay un intestino como en homeostasis hasta el desarrollo de enfermedad inflamatoria crónica o severa, ¿no? Ahí pueden ver la progresión y bueno, debido a estas como historias que se han contado sobre las alteraciones a nivel de la remodelación y reparación tisular, ya que es como la fase de inflamación crónica, en la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal pues decidimos estudiar aquí en México estos procesos en nuestras poblaciones. En Latinoamérica no hay muchos estudios que revelen cómo se dan estas vías fisiopatológicas y menos en personas de nuestra población. Decidimos estudiar unas muetalproteinazas que son reguladoras, pueden participar en la proliferación de las células, en la remodelación y reparación tisular, como les muestro aquí, en procesos de adhesión y migración celular. Y bueno, esto es generado debido a que los linfocitos T reguladores, que son células que controlan la respuesta inmune, van a secretar en su superficie unas moléculas que se llaman enfrinas. Estas van a inducir que los fibroblastos secreten otras moléculas que se llaman metaloproteinazas. Estas sirven como tijeras para facilitar el proceso de remodelación y reparación, como que cortan y pegan las células epiteliales y las proteínas de matriz extracelular para favorecer los procesos de regeneración del epitelio. Les decía, se daña por la inflamación, entonces después lo tenemos que reparar. ¿Cómo se hace este proceso que lleva, por ejemplo, en los pacientes con cronadesarrollo de fibrosis? Bueno, esta es una de las preguntas que nosotros nos hicimos. Y estudiamos estas moléculas que se llaman enfrinas en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Yo les voy a hablar como de estos hallazgos que no son de otras poblaciones, sino que son hallazgos novedosos en la población latinoamericana y que creo que son de interés porque nos hablan de nuevos mecanismos, de nuevas vías fisiopatológicas aplicadas a la práctica clínica. En este caso usamos pacientes con CUSI activo, CUSI remisión, cronactivo, cron remisión y controles. Los controles eran pacientes sin datos de inflamación intestinal y sin diagnóstico de algún tipo de colitis. En este caso analizamos las metaloproteínas A10, A23 y la infrina, que es la molécula maestra de la regulación del proceso de reparación intestinal. Interesantemente encontramos que metaloproteínasa A10, que es altamente proinflamatoria, que va a generar un daño, una erosión a nivel del, es como la que recorta, y metaloproteínasa A23, una gelatinasa, es la que va a pegar. Y en fin, es el control maestro de estas dos. Entonces lo que encontramos es que la que es, perdón, inflamatoria, la mala, digamos, va a tener una asociación con la actividad histológica severa en pacientes con CUSI. Y bueno, ahí está la P de 0.001 con un coeficiente de correlación de 0.10 y un intervalo de confianza, que bueno, aquí les presento. Y como pueden ver, bueno, esta es una molécula que hasta puede ser un blanco dirigido hacia la terapia, ¿no? Bloquear o regular la producción de esta metaloproteínasa con algún vector, un inhibidor, bueno, puede ayudar a los pacientes y además ayuda a predecir sus niveles, el tipo de actividad histológica que va a tener. Y bueno, dentro de esto, en resumen, encontramos que en CUSI, tanto en la enfermedad de Crohn, estas moléculas se comportan de forma diferente, lo cual nos puede ayudar a dirigir el entendimiento de esta vía fisiopatológica a un perfil que prediga el tipo de, por ejemplo, aquí en este caso, de actividad histológica. En CUSI, la enfrina va a regular y va a aumentar la producción de metaloproteínasa 10, se va a inducir una mayor secreción de factores de crecimiento y una mayor degradación de los componentes de matriz extracelular y además va a inducir una migración e infiltración de las células de la periferia, principalmente macrófagos, hacia la lámina propia intestinal. Este, pues ya se publicó este artículo en el 2020 y eso fue lo que encontramos en CUSI, donde las células van a estar más susceptibles a la producción de esta metaloproteínasa 10 y van a tener un curso clínico más agresivo. En cambio, en Crohn se vio que hay una menor producción de metaloproteínasa 10 y entonces esto ayuda a que la cicatrización y los procesos de reparación tisular se den de forma adecuada, tanto por los fibroblastos como los macrófagos y las células inmunes de la lámina propia y se contenga el proceso inflamatorio. Y por eso nosotros vemos en México un proceso de enfermedad de Crohn con un curso clínico menos agresivo que el CUSI. En CUSI es más agresivo en México y la enfermedad de Crohn es menos prevalente y con un fenotipo menos agresivo, es más un curso clínico más benigno. También estudiamos otra nueva línea que son las proteínas antiproliferativas, las proteínas TOP o BTG, justo porque ellas van a ser como unos frenos que van a inducir la progresión del ciclo celular, lo van a bloquear o lo van a inducir. Lo que hemos visto es que como su nombre lo dice, antiproliferativas, lo que van a hacer es que van a inhibir, en este caso particularmente en el intestino, la progresión del ciclo celular de la fase G1 a la fase S y van a bloquear los procesos de proliferación celular. Estas se han estudiado principalmente en cáncer, donde se ha visto que participan en el desarrollo de tumores de tiroides, de mama y de pulmón. Cuando no están estas proteínas induce la proliferación, funcionan como genes supersores de tumores. Pero nunca se habían preguntado cómo funcionan a nivel del sistema inmunológico y en particular en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, lo que se sabía es que las proteínas TOPS y BTG van a bloquear la proliferación de células inmunes, infiltrantes, principalmente macrófagos, neutrófilos y células NK. Pero ¿qué pasa en los estados inflamatorios crónicos? Especialmente enfermedad inflamatoria intestinal, no se sabía nada. Y pues a nosotros nos causó curiosidad, principalmente porque si los TOPS van a generar proliferación de células inmunes, entonces deben de estar muy presentes, ¿no? O están disminuidas. Bueno, no sabíamos. Entonces decidimos estudiarlos en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y encontramos dentro de nuestros hallazgos principales, es esto, ¿no? Que, bueno, estudiamos todos los miembros que son top 1, top 2, BTG1, BTG2, BTG3 y BTG4, en pacientes con CUSI, con crón y controles. Y comparamos los diversos estados de actividad clínica, remisión y actividad. Y bueno, interesantemente encontramos que en los pacientes controles están estos frenos inmunológicos, pero no están presentes en los pacientes con CUSI, principalmente con actividad. En algunos casos se llega como a tratar de compensar este proceso y aumenta en el estado de remisión, pero en los procesos de actividad o severidad de la enfermedad están bloqueadas estas proteínas antiproliferativas, lo cual sugiere que, bueno, tienen un papel tanto a nivel de la respuesta inmune porque van a inducir, bueno, van a tratar de compensar la respuesta inmunológica, serían como proteínas reguladoras, pero no llega a ser suficiente. Por ejemplo, en este caso top 1, bueno, aquí en esta gráfica está cómo aumentan los pacientes controles. En esta gráfica aumentó de forma muy significativa en los pacientes de top 2, en el grupo de pacientes con CUSI en remisión. Algunas, como BTG2, también suben de forma importante y en el caso de BTG1, pues parece que tiene una función de tipo compensatorio porque aumenta en los grupos con actividad, principalmente con CUSI. Sin embargo, bueno, esto fue de interés porque no se conocían estas vías fisiopatológicas y, bueno, aquí está como un resumen gráfico de estos mecanismos que nosotros describimos como la familia de los top y BTG en pacientes con enfermedad inflamatoria se comporta, por ejemplo, en el primer escenario que es en un estado de remisión o control, digamos, que ahí se logra una proliferación de las células inmunes controlada, hay un estado de tolerancia guiado por las células T reguladoras y un equilibrio, se contiene un poco las células T efectoras que son las proinflamatorias, las de H1, las de H2, las de H17 y de esta forma se bloquea la inflamación, la activación de linfocitos T, la proliferación de macrófagos, de neutrófilos y de células NK. En el caso de los pacientes con QC activo o Crohn, se vio lo contrario, las células proliferan, hay una proliferación exagerada y descontrolada de macrófagos, de células polimorfonucleares, de citocinas, también hay un incremento de la producción de TNF alfa, de interferón, de interleucina 6 y de células proinflamatorias, las de H1, de H2 y de H17. Pues de esta forma, tú poder saber cómo está tu perfil de expresión de esta familia, pues te ayuda a saber cómo está tu estado inmunológico, y con esto poder generar una firma que te ayude a generar un perfil no tan clínico, sino un perfil inmunológico, que de esta forma tú extrapolas hacia la práctica clínica y sepas entonces en qué estado está tu paciente, a través de estas vías que están siendo caracterizadas. Otra que tiene mucho que ver, como por ejemplo, con intervenciones nutricionales, es el estado nutricional de los pacientes. Se ha descrito que en los pacientes con Crohn hay una deficiencia a nivel del selenio, pero lo mismo, esto es en otras poblaciones. Nosotros decidimos estudiar cómo se comporta el selenio en los pacientes con UCI, y lo que encontramos fue que hay una disminución de la cantidad de selenio en los pacientes, y se sabía que hay una proteína que es la proteína de unión a selenio tipo 1, que se encarga de transportar el selenio al interior de la célula, y este se ha absorbido, y entonces tenga un efecto antioxidante e inmunorregulador, es decir, que controle un proceso antiinflamatorio. Se llaman proteínas inmunorreguladoras, capaces de contener la respuesta proinflamatoria, y lo que encontramos fue que los pacientes con UCI activo tienen disminuida esta proteína, y en las condiciones de remisión se vuelve a expresar. Entonces, bueno, hicimos un análisis genético, un análisis también de proteínas, y encontramos que los pacientes controles, pues, tenían una cantidad de proteína. Estas flechas nos indican las células positivas o inmunorreactivas, a las proteínas LBP1 positivas. Curiosamente, encontramos que en la mucosa hay muy poquitas, y en las capas, como por ejemplo la submucosa, donde hay una mayor cantidad de infiltrado inmune, las células inmunes son las que le están expresando, y son las células dobles positivas, que son como aquí señaladas de color marrón con rosa, que corresponden a células de tipo macrofágica. Es decir, los macrófagos van a llevar esta proteína, pero las células epiteliales no la están produciendo, y al parecer se localiza más su producción en la capa más interna, que es la submucosa, en la mucosa no tanto. Estos son pacientes que tuvieron una actividad histológica severa, y justo también se encontró una asociación de la expresión de esta molécula con el curso clínico más benigno. Es decir, los pacientes que tenían mayores niveles de expresión de esta proteína tenían un curso clínico más benigno, caracterizada por la presencia de actividad inicial y más de dos años de remisión prolongada. Esto nos ayuda como a predecir, si tú tienes una firma con un cel en BP1 bajo, bueno, vas a tener un curso clínico menos agresivo y vas a poder lograr la remisión prolongada por más tiempo. Y además, esto va a favorecer que la actividad histológica, es decir, tu infiltrado inflamatorio no sea tan agresivo y entonces tengas una disminución de la actividad histológica. Además, también, bueno, lo que hicimos fue como hacer un diagrama, como un neostrat gráfico, donde vemos que justo el selenio puede ser adquirido por la dieta, en los pacientes se les manda su suplementación, y justo los que tengan una mayor expresión del cel en BP1 van a lograr tener una mejor asimilación de esta selenoproteína y van a poder resolver o contener más fácilmente la inflamación en comparación con aquellos que por alguna causa que no conozcan un proceso de metilación o de silenciamiento genético, no tienen suficiente expresión de esta selenoproteína y esto lleva a que haya una mayor inflamación, mayor acumulación de células inmunes infiltrantes y, bueno, esto bloquee un poco la contención de la respuesta antiinflamatoria y, bueno, no les vaya muy bien a este grupo de pacientes. De esta forma, pues podemos ver la utilidad del conocimiento de las vías fisiopatológicas a la práctica clínica y al establecimiento de fenotipos inmunológicos que nos ayuden a tener un mejor abordamiento en los pacientes. También estudiamos, por ejemplo, el caso del receptor de folatos 1, que este va a regular el transporte de la vitamina B y del folato hacia las células epiteliales. El ácido fólico se absorbe principalmente en el intestino y se almacena en el hígado. Lo que vimos fue que los pacientes, por ejemplo, con CUSI no tenían una expresión de este receptor, muy poquita, como pueden ver, en comparación con los pacientes controles. Esto es en la mucosa colónica y en el hígado encontramos que también está disminuida tanto en los pacientes con CUSI activo, pero aumenta como un poco más en la región, en los pacientes en remisión en la región del hígado terminal. Sin embargo, bueno, lo que aquí hay que hacer un importante análisis es que la mayoría de estos pacientes tenían pancolitis, sin embargo, el proceso inflamatorio casi siempre se manifiesta a nivel de la mucosa colónica. Entonces, bueno, ahí esto es importante porque si tú le suplementas vitamina B, folatos, pues no van a tener una absorción porque no tienen un transportador de esta molécula. De esa forma, pues te puedes evitar a lo mejor como dirigir mejor una dieta, tanto a nutriólogos con la suplementación, por ejemplo, de selenio, de otro elemento que sea más fácil que su organismo absorba, porque sí van a estar presentes los transportadores en sus células intestinales. Otra cosa que estudiamos son los receptores del transporte de vaniloides, que son mecanoreceptores que se han estudiado porque son los receptores que tienen como sustrato una molécula que se llama capsaicina. La capsaicina es una sustancia que está en los chiles, principalmente en la dieta mexicana. Bueno, como ustedes saben, la dieta mexicana es rica en esta sustancia. Entonces, pues preguntamos, bueno, normalmente dicen que es irritante, que es por inflamatoria y lo que se postulaba es que no es bueno tener estos elementos en la dieta porque generan justo una hiperactividad del sistema inmunológico. Lo que se ha descrito es que la capsaicina va a regular el intercambio de iones a nivel de la superficie, las membranas de las células epiteliales y va a inducir un mecanismo de remodelación del calcio a nivel intracelular y, bueno, esto va a generar que haya una motilidad intestinal que también sea como controlada. Entonces, de ahí surgió la idea que posiblemente la capsaicina va a tener un efecto regulador, a través de la estimulación del receptor tipo 1 de vaniloides, que es el TRBP1. Los TRBP, como pueden ver aquí, es una célula epitelial intestinal, se expresan principalmente en la parte apical, es decir, la parte que está hacia el lumen intestinal, donde hay una gran carga antigénica, y estos van a controlar una señalización a nivel intracelular que va a activar los transportadores de ATP, va a generar energía, y esto va a modular también la motilidad intestinal. Y, bueno, interesantemente vimos que los receptores de vaniloides están disminuidos en los pacientes con pusiactivo y aumentados en los pacientes en remisión, en el caso del TRBP1. Y esto nos llevó a estudiar toda la familia, y, bueno, encontramos que igual, por ejemplo, el TRBP2 está aumentado en los controles y disminuido en todos los pacientes con pusiactivo, todos los miembros TRBP2, 3, 4, 5, a excepción del 6, lo cual nos habla de que estos receptores tienen que ser inducidos a través de la dieta, por ejemplo, con capsaicina, para que entonces se logre este mecanismo de control de la inflamación, como podemos ver en los controles. Entonces, justo esos fueron datos como fisiopatológicos novedosos, que también pueden generar como futuras estrategias o alternativas del tratamiento con la intervención nutricional. Y, bueno, además se hizo una firma de genes con la expresión de diversos genes que participan en diversas vías fisiopatológicas, y se encontró su asociación con desenlaces clínicos, ¿no? Estos son pacientes con pusi mexicanos. Encontramos, por ejemplo, un aumento de la expresión del gen IRGM, de la vía de la autofagia, se asoció con una respuesta a tratamiento convencional con 5-aminosalicilatos. Los pacientes que tienen mayor expresión de este gen van a tener una mejor respuesta a este fármaco. En el caso de inhibidores de la respuesta como son incremento de la expresión del CTL4 o de FOXO4, se asocia con una mejor remisión histológica por un tiempo prolongado. También una disminución de los transportadores de solutos, principalmente, por ejemplo, el transportador de solutos CLC26A3, se encontró que está asociado con un curso clínico que va a iniciar primero con actividad inicial y una remisión prolongada. También una mayor expresión de este transportador de SIN ayuda a que la evolución de la enfermedad sea solo de 10 a 15 años y ya no progrese, ya no se deteriore más el paciente. Una mayor expresión, por ejemplo, de esta enzima que tiene que ver con el estrés oxidativo QSO2, se correlaciona con una actividad histológica severa. Es decir, va a haber una mayor cantidad de estrés oxidativo derivado de la actividad inflamatoria crónica. Metabólicamente también hay alteraciones, por ejemplo, un aumento de la expresión de aldolasa B1 que va a controlar el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, interesantemente, se encontró que una mayor expresión de estas moléculas van a asociarse con un curso clínico benigno prolongado caracterizado por la presencia de una actividad histológica inicial activa y de una remisión por más de 5 años. Entonces, bueno, estas firmas de genes correlacionadas con el fenotipo inmunológico nos ayudan a predecir el curso clínico o el desenlace clínico en los pacientes. Bueno, dentro de las vías fisiopatológicas se han descrito principalmente pérdida de tolerancia, una menor capacidad del sistema inmuninato para reconocer lo propio y lo no propio, también de efectos a nivel de la barrera epitelial y diversos mecanismos que tienen que ver con regulación de los metabolismos de ácido nucleico, de triptofano, de moléculas coestimuladoras, de procesamiento de RNA, activación de inflamasoma y de efectos de señalización de las células inmunes innatas. Estos son como los que se han descrito como nuevos mecanismos asociados. Entonces, nosotros, como les comentaba, decidimos ver cómo están los frenos inmunológicos. Es decir, si tú tienes una respuesta activa, por ejemplo, en COVID, ¿qué podría servir para atenuar o bloquear este proceso de forma natural? Pues son las citocinas reguladoras. Estas son la IL-10, la interleucina 35, interleucina 37, que en modelos murinos donde se administran de forma externa, como por un vector, esto induce que los ratones no desarrollaran colitis. Entonces, de ahí nosotros decidimos estudiarlos también en los pacientes y justo encontramos que estas células están aumentadas. Estas células T reguladoras, B reguladoras, las células plasmositoides o células dendríticas presentadoras de antígeno profesional, principalmente reguladoras, las células CD123, están aumentadas sus números y también sus mediadores bioquímicos antiinflamatorios. Y esto es como un mecanismo de tipo compensatorio, un incremento de la producción de estas citocinas para controlar la pérdida de la regulación de la respuesta inmunológica y la pérdida de la tolerancia. Y de esta forma bloquean el proceso de proliferación de las células efectoras o inflamatorias. Entonces, esto es muy interesante porque pensaríamos, bueno, estas células están disminuidas, las señales de regulación, pues, no están presentes, pues resulta que sí están presentes y están siendo producidas de forma importante, pero no logran tener un mecanismo. Y esto es, ¿por qué? Porque hay una combinación de factores inmunológicos, de factores genéticos que las hacen aberrantes y también de la interacción con factores ambientales, ¿no? Entonces, como es una enfermedad poligénica, son enfermedades poligénicas multifactoriales y complejas, pues no es solamente estudiar una vía, ¿no? Sino la interacción de todas estas señales. Pero a través de estos mecanismos fisiopatológicos se pueden generar herramientas que sirvan para la práctica clínica, ¿no? El conocimiento de esta enfermedad, estas vías, nos ayuda a tener una mejor certeza de qué está pasando en cada paciente. Ya que no todos los pacientes se van a comportar de forma similar y nos ha ayudado, por ejemplo, el estudio de poblaciones grandes, los estudios de asociación del genoma o GWAS, destacan mecanismos patogénicos muy importantes dentro de lo que les comentaba, pues, por ejemplo, el reconocimiento de receptores que interactúan con la respuesta inmuninata, que son los TLR, los receptores NOD, también las vías de la respuesta y de la respuesta TH17 e IL-23, que ayudó al desarrollo de fármacos como es el Ustequinumab, ¿no? Que justo se encarga de bloquear la señalización de interleucina 23. Y, bueno, de esta forma, tener un mayor repertorio de herramientas o de terapias biológicas dirigidas específicamente a un fenotipo particular. Dentro de los factores ambientales, pues, les decía, ¿no? Hay diversos, como los que les pongo en esta imagen, donde se han involucrado el tipo de actividad física, el sedentarismo, la apendicectomía, el tabaquismo, el estrés, la vitamina D, los niveles de vitamina D, el tipo de higiene, el tipo de dieta, los hábitos para dormir, las medicaciones, el microbioma y la susceptibilidad genética. De estos, pues, lo que más a mí me ha llamado la atención es la dieta, también el microbioma intestinal, ¿no? Cómo interactúa con el sistema inmunológico para que entonces se genere una enfermedad, ¿no? Y esto es a través de la disbiosis. La disbiosis, pues, es un desequilibrio de los componentes o diversidad de las cepas que hay en el tipo de microorganismos que hay, ¿no? Y, bueno, les decía de la dieta. Pues, se ha descrito justo esta interacción del huésped, los factores ambientales y los factores inmunológicos. Por ejemplo, si es una dieta rica o alta en fibra, pues, se va a hacer una diversidad microbiana más amplia. Y justo lo que se ha asociado con enfermedad inflamatoria intestinal es una pérdida de la diversidad de la microbiota intestinal. En procesos inflamatorios crónicos también, como, por ejemplo, la obesidad, justo se ve lo mismo. Que la pérdida de la diversidad biológica de la microbiota genera que entonces bacterias patobiontes, como son los firmicutes, se produzcan, se proliferen en el intestino y las bacterias que son reguladoras, por ejemplo, los lactobacilos, que producen ácidos grasos de cadena corta, no se estén produciendo. Y justo estas bacterias son muy importantes, las bacterias que vienen de la fibra, porque van a ayudar a que los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propianato y el acetato, controlen la integridad de la barrera epitelial. Hay una mayor producción de moco, que es una barrera que contiene la traslocación de los agentes luminales hacia la lámina propia, es una barrera. Entonces, de esta forma, las células se protegen, las células del intestino, y además va a favorecer que en la lámina propia intestinal haya un nicho, que se llaman así, un microambiente, que favorezca los estados de inmunoregulación. Es decir, ahí se va a generar ese nicho perfecto para que entonces las células T reguladoras proliferen, se maduren, se hagan en grandes cantidades y ayuden a controlar no solo la respuesta inmune del intestino, sino de todo nuestro organismo. Y entonces, de esta forma, estas células proliferen, se diferencien hacia células T reguladoras y se genere un estado de regulación con la producción de interleucina 10. Y esto va a bloquear que células, por ejemplo, proinflamatorias, como los neutrófilos, los macrófagos y citocinas proinflamatorias, pues se acumulen. Y de esta forma, con esto tenemos un estado de homeostasis. Lo que se ha visto en los pacientes es, pues obviamente, que hay una alteración a nivel de la dieta, con más consumo de carbohidratos, ustedes saben, ¿no?, de ácidos grasos poliinsaturados y esto disminuye la producción de ácidos grasos de cadena corta y entonces se genera una disminución de la producción de mocos, se traslocan las bacterias que ya están como más firmicutes, más patobiontes, es decir, más inflamatorias, y se desencadena toda la inflamación a nivel de la lámina propia, se acumulan células inflamatorias y de esta forma es imposible contener el proceso inflamatorio. Entonces, bueno, tanto las células inmunes y como la dieta y como vieron, el componente de la microbiota intestinal, pues son los elementos fundamentales en el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, ya para terminar, bueno, esto me encanta, que es la interacción justo del microbioma con el metaboloma en la enfermedad inflamatoria intestinal. En unas condiciones de estado de homeostasis o de equilibrio, el butirato, los ligandos del receptor de receptores acido-aril van a mantener las uniones estrechas del epitelio intestinal y van a favorecer la proliferación de los estados inmunorreguladores o antiinflamatorios por la presencia de células T reguladoras y de interleucinio-10 y Tgf-beta. Esto es un estado con tolerancia. Pero cuando se pierde esta tolerancia a nivel de la mucosa, pues lo que les decía, Se traslocan las bacterias, los microorganismos patógenos y de esta forma se activa el sistema inmune, se activan las señales de inflamación y el huésped, pues es imposible que contenga porque estas señales ambientales inmunológicas sí son persistentes, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta inmune se hace berrante y de esta forma tenemos enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, esto es todo, estas son conclusiones así a grandes rasgos que bueno, en general lo que hemos visto en poblaciones mexicanas es que los pacientes con QC activo tienen menos células con fenotipo regulatorio en comparación con los pacientes con enfermedad de Crohn, lo cual sugiere que hay un defecto en la regulación del proceso inflamatorio y parece jugar un papel en la fisiopatología. Sí son menos en el caso de ciertas células pero la mayoría de por ejemplo células T reguladoras y células B reguladoras están aumentadas pero no logran contener el proceso proinflamatorio y también bueno, el estudio de citocinas y nuevas moléculas o vías como las que les presenté que regulan la respuesta inmunológica podrían ser empleadas como nuevas alternativas en el tratamiento de la enfermedad y las futuras terapias estarán dirigidas a empatar el fenotipo patogénico específico de cada enfermedad en los pacientes de forma individualizada. La evaluación de los perfiles genéticos y proteónicos para cada paciente permite una evaluación más exacta del pronóstico de la enfermedad y el uso de terapias específicas para antagonizar los mediadores inflamatorios. Y bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna duda o comentario o eso al final. muchas gracias. 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 Gabriela. Sí, doctora. Aquí sigo. Ok. No hay acuerdo en la asistencia en el auditorio que la fisiopatología sea tan sencilla como al principio yo lo mencionaba. A manera de resumen y mientras surge alguna pregunta, Gabriela, pudiéramos decir que hay una teoría genética que predispone y que altera esa tolerancia inmunológica y que eso va a llevar a una alteración también de la permeabilidad mucosa y en consecuencia estas bacterias van a penetrar y a desencadenar la liberación de esas citoquinas inflamatorias, proinflamatorias como factor de negrosis tumoral, interleuquinas 22, 23, 12, y desencadenarse entonces la inflamación. ¿Eso pudiera ser más o menos un resumen? Sí, pues la comunidad científica pues no lo ha propuesto así como una teoría genética pero yo creo que sí sería como ya importante empezar a reunir esos datos genómicos, genéticos, todo lo que les presentaba al principio que se han generado para establecer la teoría de que tales vías fisiopatológicas alteradas pues pueden llevar al desarrollo de ciertos fenotipos inmunológicos tanto como subclasificaciones yo digo inmunológicas de la propia CUSI o del propio Crohn, ¿no? O sea, hay como alteraciones que han sido muy constantes a nivel mundial por ejemplo mutaciones en el gen NO2, NO2, CAR15 está presente en la población europea, en poblaciones americanas, en japonesas, lo malo es que no todas las poblaciones pues han sido descritas, ¿no? Como en el caso de nosotros en Latinoamérica pues no hay un estudio de asociación del genoma aún del cual nosotros podamos decir bueno, en la comunidad latina hay este o por ejemplo en la comunidad mestiza hay una firma genética que te lleva al desarrollo, ¿no? Yo creo que esta sería como una oportunidad para los que estamos en PANCO pues de una iniciativa, ¿no? de algún protocolo de algún estudio que pudiera encaminar a este epidemiológico hacia el estudio de esta como teoría genética, ¿no? en Latinoamérica porque pues somos una composición de razas de mezclas que no permitirían aún conocer como la teoría de la enfermedad inflamatoria intestinal si nosotros no tenemos conocimiento de cómo está nuestro genoma, ¿no? Principalmente creo que a lo mejor eso responde, ¿no? Me gusta ese proyecto que se te ocurre o que yo sé que lo tenía pensado desde hace mucho tiempo que lo realicemos con PANCO estamos justamente como tú sabes trazando y pensando en muchas líneas de investigación y esa es bien interesante porque nos pudiera ayudar considerablemente en muchos aspectos de los que estamos tratando. Nos acompaña el doctor José Soto y tiene una pregunta. Sí, doctor. José Soto es fundador del grupo venezolano de enfermedad inflamatoria intestinal. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo te tenía una pregunta porque cuando nosotros empezamos a ver la fisiopatología de enfermedad inflamatoria nos empezaron a hablar de relaciones entre TH1 y TH2 si hay alguna diferencia entre ellos. Luego aparece la TH17 y la interleucina 23 y comienza este proceso a ser un poquito más complejo y ya quedó claro en tus charlas que el proceso es bastante complejo pero mi pregunta era un poco hacia lo que tú acabas de comentar. ¿Cuál es la importancia de esta interleucina TH17 en Latinoamérica? O sea, porque fíjate que hay nuevas moléculas que van con este target terapéutico. Entonces uno se pregunta ¿qué tanto de mis pacientes tienen esta alteración por cómo habla de TH17? Y la segunda pregunta es con respecto a la microbiota. eso del ácido butírico asociado a esta disbiosis primero si ustedes tienen alguna forma para contabilizar eso de la disbiosis y diagnosticarlo rápidamente porque a veces en nuestro país se hace difícil hacer ese tipo de diagnóstico y la segunda ¿cómo lo trata? O sea, porque bifeobacterias lactobacil o sea, ¿por dónde puedo yo enfrentar esto o rifacimina? O sea, ¿cómo? ¿qué tratamiento colocan ustedes si hacen el diagnóstico? Sí, sí. Bueno, referente a la primera pregunta sobre las células TH17 bueno, justo esas células en monología se han descrito como que son células altamente plásticas tienen mucha plasticidad es decir, que pueden tener tanto la función de inducir inflamación como de controlarla ser células pleiotrópicas y eso hace que depende del estímulo es cómo se van a comportar entonces no todos los pacientes tienen el mismo microambiente intestinal ni todo el estímulo ambiental es similar ¿no? Entonces lo que se postulan las moléculas que están dirigidas hacia la inhibición de la CTH17 es que depende hacia qué tejido van a ser dirigidas por ejemplo en el caso de psoriasis sí hay una descripción muy clara de que las células epiteliales van a producir grandes cantidades de interleucina 17 que va a tener una función altamente proinflamatoria en el caso de artritis reumatoide también se vio que las articulaciones va a haber un microambiente donde se van a generar muchas cantidades de interleucina 17 en el caso del intestino es algo muy particular porque la IL-17 tiene una como su familia que se llaman isoformas lo que se ha visto que la interleucina 17 que se produce más es la A y la A ha sido más relacionada con procesos de regulación es decir de bloqueo o atenuación de la inflamación entonces justo como que depende del fenotipo del paciente es decir si tú tienes un paciente con un mayor número de células TH-17 pues tendrías que ver qué tanto produce de estas isoformas de interleucina 17A interleucina 17F en qué poblaciones por ejemplo reguladoras también cómo están sus células reguladoras y sobre ese perfil inmunológico tú decidir si le puedes dar o no estas nuevas terapias porque qué tal que tú tienes un paciente con grandes cantidades de células TH-17 reguladoras y tú al bloquearle esto pues le vas a aumentar o le vas a hacer una hiperactivación o sea le va a salir mal en resumen al paciente y entonces no vas a tener el efecto esperado entonces justo creo que por eso deben ser importantes los fenotipos inmunológicos para que sobre esos tú dirijas tu fármaco ya sea inhibidor de ya ya sean los nuevos el TOFACIT y todos estos que son carísimos bueno yo digo pues hay que tener muy claro el fenotipo inmunológico porque si no vas a gastar mucho dinero y tu paciente pues nunca va a tener el efecto esperado entonces yo creo que en Latinoamérica pues sinceramente no se sabe cómo se comportan estas células en general a nivel mundial pues se sabe que en el sistema inmunológico humano pueden tener esas dos como capacidades plasticidad nosotros caracterizamos en México esas células y estaban aumentadas en CUSI y disminuidas en Crohn entonces bueno eso también creo que es como importante los mecanismos compensatorios están aumentados pero no llegan a ser suficientes para contener la enfermedad entonces tendríamos que ir hacia la firma de genes y ver bueno este tiene más células reguladoras entonces le podemos bloquear las TH17 pero yo creo que eso es como una estrategia medio complicada entonces habría que buscar alguna otra una antitegrina una molécula pequeña por ejemplo un inhibidor de moléculas de adhesión cosas así porque si ya dirigido hacia células es más complicado y luego la otra era la segunda si no mal recuerdo era sobre cómo se diagnostica la disbiosis pues en realidad esa no se diagnostica o sea los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal per se la tienen entonces lo que se sugiere pues es suplementar con pues probióticos prebióticos hacer una terapia como combinada de la parte clínica con la nutricional suplementar con lactobacilos con probióticos de diferentes marcas para que entonces se genere mayor diversidad justo todos los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen una menor diversidad de estas bacterias entonces lo que se propone es aumentarla para que se contenga un poco la actividad de la enfermedad entonces pues así se hace así es la estrategia que se sigue nosotros en la clínica pasan a la consulta con el nutriólogo y bueno ya ella determina si se pueden hacer determinaciones de los niveles de selenio de zinc de folatos pero de butirato pues no eso si no se pueden determinar y para saber cómo está la diversidad de tu paciente pues ya se hacen exámenes más complejos que son a través de la secuenciación de la RNA 16S para identificar los subtipos o clases de bacterias que están presentes pero esos son carísimos entonces no es necesario ya de por sí por la enfermedad pues se sabe entonces simplemente se manda una suplementación con el nutriólogo y ya eso pues eso ayuda a los pacientes para que mejoren su diversidad en la microbiota y bueno eso creo que contesta no lo que no me acuerdo si había otra pendiente no Gabriela gracias por tu respuesta bien completa la doctora María Patricia Gavais te pregunta te dice doctora excelente en su clase muchas gracias en qué momento realiza estudios genéticos en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal bueno pues son pacientes que llegan a la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal a su consulta ya sea de diagnóstico o de seguimiento la mayoría de nuestros pacientes ya son con seguimiento no son de sin tratamiento ya pasaron por pues todo este calvario de que creen que es una amibiasis que es cáncer de colon ya mil médicos los vieron y ya llegan al tercer nivel que es aquí en el instituto donde el doctor Yamamoto pues ya induce un tratamiento y ya con eso se va viendo el curso clínico y en sus colonoscopias de seguimiento es donde se les invita a participar para que se les tomen muestras de intestino o de sangre y se hagan todo este tipo de estudios genéticos y inmunológicos la doctora Belkis Arcos felicitaciones por su excelente presentación mi pregunta considera usted que los probióticos juegan un papel importante en el plan terapéutico qué tipo específico y por cuánto tiempo el problema de los probióticos es que realmente no hay un consenso hasta el momento las cepas de los probióticos no hemos logrado tener ese producto con todas esas cepas que nos ayuden realmente a recomendarlo como un recurso farmacológico de valor en enfermedad inflamatoria intestinal ¿qué opinas tú Gabriela? Sí, de acuerdo totalmente con usted doctor no hay ninguna marca de probióticos que sea útil en enfermedad inflamatoria intestinal solamente se dan como una terapia adyuvante pero no es una terapia como que sea ya bien como estudiada o que ya se diga bueno esta marca es la que tiene mayor diversidad y esta te va a ayudar de hecho se ha hecho trasplante de microbiota fecal donde en Crohn pues se bloquea un poco la actividad digamos tres meses pero se reactiva ¿no? porque no es un problema de la microbiota es un problema genético genómico entonces como interacciona con los factores ambientales pues se vuelve a perpetuar ¿no? se activa y no es suficiente ¿no? así hay que hacer una estrategia de fármacos y bueno todo lo que ustedes saben porque no logra ser suficiente como modificar la microbiota con sus probióticos hay factores internos que influyen en la diversidad también si yo también he respondido algo parecido cuando surge la pregunta del trasplante fecal y es ahí donde decimos el problema es multifactorial hay genética hay inmunología y todo lo que hemos comentado y el trasplante fecal va a actuar en clostridium por ejemplo sabemos que tiene una buena respuesta pero en enfermedad inflamatoria la complejidad que estamos viendo acá y recordado de la fisiopatología no sé no soy quisiera ser optimista pero hasta el momento que me lleve a hacerlo si no mande si cuando yo doy la clase de intestino irritable a mis alumnos les hablo por supuesto de ese modelo conceptual que el doctor Drosman presentó hace mucho tiempo y que sigue esa alteración del eje cerebro-intestino ahora llamado microbiota cerebro-intestino lleva o está relacionada con la aparición del intestino irritable ¿qué tal en la fisiopatología esa alteración de ese eje cerebro-intestino en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Sí bueno esa es una pregunta súper interesante justo el año pasado salió un artículo muy padre de Cell donde bueno muy interesante aquí lo decimos muy padre en México muy bonito que dice que la diversidad de la microbiota intestinal va a influir en el estado emocional de los pacientes es decir que los que tienen una disbiosis o una alteración de la diversidad donde haya más firmicutes o bacterias patógenas que los simbiontes va a existir un estado de depresión en estos pacientes pero han sido estudios como complejos porque se ha hecho estudios asociación del genoma vinculado a la microbiota ¿no? encontraron variantes que se predisponían con la presencia de depresión en los pacientes con enfermedad inflamatoria y esas variantes fueron así como correlacionadas o asociadas con estudios estadísticos análisis bioestadísticos y bioinformáticos que hay una relación muy fuerte un coeficiente de correlación muy bueno con el estado anímico con la depresión entonces justo eso te habla que la microbiota intestinal y los metabolitos intermediarios de estos van a generar señalización a nivel del cerebro a nivel central entonces eso va a generar que también el paciente pues a lo mejor tú no lo has detectado pero tiene una depresión que viene originado desde la microbiota ¿no? entonces esa interacción del intestino como ser el órgano más grande del sistema inmunológico con el cerebro bueno es algo novedoso que se está haciendo el eje neuroinmunoendócrino porque también bueno va a controlar la motilidad intestinal ¿no? porque cuando las bacterias están alteradas se genera un estado inflamatorio y esto altera como les presenté los receptores de transportadores de vaniloides que controlan la motilidad intestinal entonces pues se va haciendo como un círculo un circuito donde el intestino es el generado es como un segundo cerebro ¿no? le llaman que es el generador de las señales que van a determinar tanto conducta como el tipo de síndrome por ejemplo intestino irritable que hasta se pueda presentar ¿no? o el tipo de motilidad intestinal más bien que va a tener el paciente entonces pues si es algo como muy no lo presenté porque está todavía muy nuevo fue en diciembre del 2022 entonces pues yo creo que falta que haya más este pues datos que corroboren esto pero se me hizo muy interesante ¿no? que la microbiota va a regular su estado anímico por cuestiones de tiempo Gabriela tenemos que terminar esta conversación está bien interesante vamos a ver en qué otro momento la retomamos muchísimas gracias por estar con nosotros y a continuación vas a oír un fuerte aplauso y es Venezuela que te dice gracias por haber estado con nosotros muchas gracias gracias a todos gracias gracias Gabriela vaya hasta luego ok sigo entonces tengo el honor de presentarle a todos ustedes un resumen de lo que vamos a ver durante estos cuatro meses en relación a la enfermedad inflamatoria intestinal y lo he llamado puntos claves en enfermedad inflamatoria intestinal que no debemos olvidar y justamente comenzamos mencionando esta parte fisiopatológica perfecto donde por supuesto después de esta excelente intervención de Gabriela yo no voy a meterme en este mundo un tanto complicado yo en esta agenda siempre hablo de epidemiología etiología y fisiopatología diagnóstico y tratamiento sabemos que hay un incremento de la enfermedad inflamatoria intestinal tanto de colitis ulcerosa como de enfermedad de Crohn en algunos países se está reportando como en Colombia un incremento más de la enfermedad de Crohn que de colitis ulcerosa es aquí donde viene el planteamiento de cuáles pudieran ser los factores responsables de este incremento y ya Gabriela nos ha mencionado varios de ellos que debemos indiscutiblemente pensar y ver qué planteamientos se pueden postular al respecto vamos entonces como ustedes ven acá el resumen de la fisiopatología algunas de las láminas que presentó Gabriela y entramos en la parte de cómo hacemos el diagnóstico en enfermedad inflamatoria correlación de aspectos clínicos de laboratorio endoscópicos e histológicos posibles diagnósticos diferenciales algo que no debemos olvidar deben ser descartados nos dice la biblia europea de la enfermedad inflamatoria intestinal la eco los síntomas de enfermedad de Crohn son heterogéneos como lo sabemos pero comúnmente incluyen vamos a ver si esto coincide con los síntomas que refieren nuestros pacientes en la consulta abdominal pérdida de peso diarrea crónica estos síntomas pudieran crear la sospecha que nuestro paciente tiene una enfermedad de Crohn pensemos en toda diarrea crónica en enfermedad inflamatoria intestinal porque muchas veces está ocurriendo algo que queremos combatir y para eso necesitamos educar demasiado es que se haga un diagnóstico precoz estamos viendo que cuando le hacemos la pregunta ¿qué tiempo usted tiene con la diarrea? 5 años ¿y cuántos médicos lo han visto? 7 médicos 8 médicos entonces esto forma parte de esa preocupación para que el diagnóstico sea precoz y que nuestros pacientes lleguen a nuestras consultas en fase de inflamación y no como nos están llegando complicados con una gravedad importante con estenosis con fístulas donde ya es mucho más difícil aportarle esa ayuda que siempre queremos entonces bueno en Crohn sí esos son los elementos acompañados de los otros que están mencionados ahí y también nos dice la eco síntomas de colitis ulcerativa son dependientes por supuesto de la extensión y de la severidad de la enfermedad incluyen la diarrea mucosanguinolenta tenesmo urgencia incontinencia fecal defecación nocturna y fatiga a veces se pueden reportar el incremento en la frecuencia de las evacuaciones dolor abdominal anorexia fiebre ya en el caso de que estemos en presencia de una colitis severa realmente de acuerdo con esto pareciera que desde el punto de vista clínico no hay mayores complicaciones y que con esos elementos nosotros podemos pensar oye mi paciente puede tener una enfermedad de Crohn vamos a estudiarlo mi paciente puede tener una colitis ulcerosa viene el punto uno de los puntos cardinales la endoscopia en enfermedad inflamatoria intestinal hay algún dato específico que nosotros cuando hacemos los lunes martes miércoles colonoscopias en nuestros servicios y los días que lo hacen ustedes en las unidades de ustedes nos permitan esto es una colitis ulcerosa o esto es una enfermedad de Crohn bueno no es fácil responder esta pregunta aquí vemos algunos ejemplos dice la eco cuando hay sospecha de enfermedad inflamatoria iliocolonoscopia iliocolonoscopia no solamente no solamente colonoscopia hay que hacer hay que explorar esos últimos centímetros de ilio con biopsia es el procedimiento de elección para establecer el diagnóstico y la extensión de la enfermedad en eso estamos claros la idea es que en la medida en que vamos haciendo estos enunciados vayan quedando como que grabados los puntos claves también nos dice la eco no hay características específicas para colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn en la endoscopia yo puedo pensar tiene una colitis ulcerosa y termina siendo otra cosa si lo importante de abrir el abanico del diagnóstico ulcerosa o más útil es que no se ve por ejemplo en algunos casos de amibias y en la mayoría de los casos de amibias o de enfermedades bacterias vamos a ir mencionando y con clara demarcación cuando es afectada izquierda que podemos decir oye mira aquí definitivamente hay una clara demarcación entre la mucosa inflamada las lesiones son discontinuas como lo sabemos presencia en un porcentaje de ellos de estenosis y fístulas y lesiones generalmente no las vemos en colitis ulcerosa en enfermedades de Crohn las úlceras tienden a ser longitudinales y pueden estar asociadas a apariencia en empedrado eso también es fácil pregunta importantísima cuando realizar ileocolonoscopia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o en quienes sospechamos esta posibilidad diagnóstica tan pronto como sea posible antes de iniciar un tratamiento obligatorio ¿qué hacemos? iniciamos con una sigmoidoscopia sin preparación el paciente nos llega en fase crítica desde el punto de vista clínico podemos hacer un enema para limpiar los últimos centímetros y lo que queremos es ver cómo está esa mucosa recta y sigmoides lo preparado porque si está en crisis y le hacemos una preparación como las que conocemos evitamos y fofosoda porque pueden confundir las lesiones bioxias y con nosotros está la doctora Teresa Cleggil que más adelante o dentro de unos minutos nos va a aclarar estas dudas que algunas veces se nos presentan bioxias de Cleggil al menos dos de cinco segmentos incluyendo hilo y recto tomando de las áreas más lesionadas y de mucosa sana una pregunta que le formulo en este momento ¿por qué tomar bioxia de la mucosa sana? una muy buena respuesta tomar bioxia dirigida esto inusual evaluar la respuesta al tratamiento y llegar a ese concepto de curación mucosa que quiero que me acompañen haciendo un artículo del mismo porque tenemos que definir muy bien qué es curación mucosa curación mucosa hablamos de mejoría mucosal o de curación mucosa es un tema que hemos planteado en reuniones y la pregunta que también surge después de este tema es ¿qué porcentaje último congreso de Galipán se lo dice a la doctora de Portugal ¿qué porcentaje de sus pacientes han tenido después de un tratamiento estricto con buena adherencia curación pues esta fue un 30 40 aproximadamente entonces es un tema bien interesante que debemos definir de enfermedad inflamatoria intestinal está trabajando en esto yo creo que podemos apoyar en mucho esas ganas que ellos tienen de hacer las cosas bien evaluar la respuesta al tratamiento esto es importante con el trick to target que tan conocido es por todos nosotros y por supuesto una pesquisa de displasia y tratamiento de la misma no hay duda es gol estándar nos ayuda impresionantemente nos orienta complementa la historia el examen físico laboratorio imágenes para el diagnóstico la historia en distinguir enfermedad inflamatoria intestinal diagnóstico diferencial abanico que hay que abrir colitis infecciosa colitis isquémica enteropatía por drogas y otras etiologías lo hemos dicho se repite acá lo que estábamos mencionando y esto es un punto que como comentaba hace unos minutos la doctora Carla Díaz nos va Carla Díaz nos va a hablar en uno de los próximos módulos sobre la terminología endoscópica y la necesidad de unificar ese informe endoscópico si ustedes revisan o si revisamos en 10 pacientes o vamos a hacerlo más sencillo en un paciente le decimos reunimos a 10 gastroenterólogos para que hagan el informe de esas colonoscopias muy probablemente vamos a encontrar mucha diversidad en esa información y es lo que queremos capacitándonos y manteniéndonos en contacto con este desarrollo de la terminología endoscópica llegar a esa unificación describir muy bien el eritema describir muy bien la pérdida del patrón vascular la friabilidad es es frecuente es abundante es apenas perceptible con el contacto con el instrumento las erosiones son erosiones son úlceras son aftas eso es lo mismo una erosión y un afta porque estamos tendiendo muchas veces a definirlo de una forma un tanto confusa es mi opinión particular respeto los puntos de vista la granularidad como la vamos a explicar como la vamos a definir las úlceras las estenosis son franqueables no franqueables el empedrado y estos pólipos inflamatorios tema como les digo de un próximo módulo esto es un manual que hemos hecho con mucho cariño y que presentamos en el congreso de república dominicana en abril del año pasado y lo pueden visitar en la www terminología endoscópica enfermedad inflamatoria intestinal online casualmente hoy hablaba con la persona que nos ayudó a hacer esto y vamos a tratar en lo posible de ponerle como que algo más fácil un link más fácil porque luce un tanto complicado ahí van a revisar cuando tengan tiempo con calma todo el esfuerzo de un grupo valioso de médicos de latinoamérica que estuvimos dedicados a desarrollar este manual ATLAS y que ya está en algunas páginas y lo que queremos es revisarlo esto no se ha terminado esto es un trabajo que va a continuar y queremos que todos participen en la revisión en el envío de mensajes y de recomendaciones oye yo creo que de repente la definición que hicieron de la úlcera en este paciente debe ser complementada o por el contrario hay alteraciones que no me parecen que están bien descritas eso puede ocurrir o que bueno yo tengo varias imágenes endoscópicas que quiero que ustedes incorporen en su ATLAS bienvenidos eso es lo que estamos aspirando con este manual no lo hemos opinado y queremos que sea con la participación de todos ustedes y de esa audiencia que nos está que está con nosotros desde el chat bienvenidos todos apreciados colegas para que trabajemos juntos en este manual ATLAS ahí vemos esa demarcación que mencionábamos hace unos minutos entre la mucosa sana y la mucosa enferma en colitis ulcerosa inflamación continua afectación del recto ausencia de enfermedad ileal o perianal en colitis ulcerosa como ustedes lo saben y aquí hay una pregunta que también bueno ya se la habíamos anunciado a Teresa para un diagnóstico confiable dos muestras de seis segmentos deben ser tomadas incluyendo si lo que te habíamos dicho porque tomar biopsias de esos segmentos normales y en enfermedad de Crohn tenemos lesiones discontinuas eso lo sabemos estenosis fístula compromiso perianal vemos y aquí está la definición de un afta diferenciarla de una erosión diferenciarla de una úlcera úlceras aisladas redondas lineales úlceras serpiginosas mucosa en empedrado estenosis describir muy bien esa estenosis ulcerada no ulcerada franqueable no franqueable y llegamos a un punto que ha sido un tanto difícil desde el punto de vista de convencernos todos que tenemos que familiarizarnos con estas clasificaciones hay muchas es cierto en colitis ulcerosa tenemos la clasificación de Mayo Montreal el U6 algunos dicen que el U6 es un tanto complicado ya se van a dar cuenta que no es como la fisiopatología que les dije que no era complicada el U6 es bastante sencillo en Crohn si hay cierta complejidad en la descripción pero el CEDEIS es como más de investigación el índice simplificado van a ver que es mucho más fácil y Montreal que también nos está ayudando en esto aquí está tenemos que nos dice Montreal y las muchachas residentes de gastroenterología saben que se familiarizan con esto y todo lo que insistimos para que estemos acostumbrados en el día a día que una proctitis es E1 E de extensión que una colitis izquierda es E2 y que una pancolitis es E3 eso es facilito eso tenemos que hacerlo siempre que tenemos un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y luego vamos al Crohn y vemos que la afectación más frecuente es como ustedes ven ahí la heliocolónica L3 la L2 afectación de colon 30% la L1 afectación ileal 30% y vemos que el compromiso de tracto digestivo superior es muy bajo si acaso un 2% le colocamos dependiendo la edad a 1 a 2 a 3 a 1 menor de 16 años el comportamiento B1 inflamatorio que bueno que nos lleguen nuestros pacientes con fase inflamatoria de la enfermedad sería mucho lo que podemos hacer pero nos están llegando como B2 y nos están llegando como B3 y eso ¿por qué? por el diagnóstico tardío y en consecuencia la terapéutica tardía como ven se le puede agregar la P cuando hay enfermedad perianal asociada fíjense lo fácil que es mayo por favor que de ahora en adelante siempre y todos los colegas que nos están oyendo nos familiaricemos con mayo mayo 1 mucosa sana que bueno el paciente perdón mayo 0 mayo 0 mucosa sana que bueno porque el paciente hace 6 meses tenía un mayo 3 o un mayo 2 y hoy tiene un mayo 0 esa es la pregunta que yo le hago a muchos pero estamos viendo bueno tal vez no es muy alto hay mucha variabilidad en la respuesta ok mayo 1 que vemos eritema patrón vascular alterado fiabilidad leve se complica un poquito más la cosa vamos al mayo 2 eritema todo lo que dijimos anteriormente ausencia de vaso friabilidad erosiones que no teníamos en el mayo 1 y el mayo 3 úlceras y todo lo demás úlceras eritema granularidad friabilidad fíjense que de ahora en adelante tenemos como cultura general que informar en todas nuestras endoscopias por favor los posgrados graben esto y vamos a intercambiar esta información con nuestros apuntos porque muchas veces no estamos actualizados en esta información vamos en nuestros pacientes con colitis ulcerosa a clasificarlos de acuerdo con mayo la mayoría de los informes que nos llegan al servicio no tienen la clasificación de mayo y es el momento de comenzar a hacerlo porque como ustedes ven es algo muy muy sencillo ok el U6 que dicen que es complicado bueno fíjense que no patrón vascular es normal es obliterado en parches o es obliterado continuo y de acuerdo con eso le voy poniendo un puntaje 0 1 o 2 eso lo voy a sumar el sangrado no hay sangrado es sangrado mucoso es sangrado luminal leve o es sangrado luminal de moderado a severo y le voy colocando los puntos para finalmente saber si mi paciente tiene enfermedad endoscópica severa enfermedad endoscópica moderada leve o si ya está en remisión luego de una terapia que recibió con buena adherencia y en relación a las erosiones y úlceras 0 sin lesiones 1 con erosiones 2 con úlceras superficiales y 3 puntos con úlceras profundas esa es la clasificación de U6 que ok vamos a trabajar con mayo pero vamos a entender que U6 es bastante buena y que no es tan complicada como se ha venido mencionando llegamos a enfermedad de Crohn y entonces es aquí donde surge el comentario que el CEDEIS es muy complicado yo estoy de acuerdo pero el CES que es el índice simplificado de enfermedad de Crohn endoscópico bueno nos va a permitir evaluar el tamaño de las úlceras la superficie ulcerada la superficie afectada y la presencia o no de estenosis si son franqueables o no fíjense que hay 1, 2, 3 dependiendo con los diferentes valores que le voy a colocar a cada una de estas variables finalmente voy a sumar esos puntos y voy a concluir si mi paciente tiene endoscópicamente hablando de acuerdo con el índice simplificado de enfermedad de Crohn enfermedad grave enfermedad moderada o enfermedad leve o remisión llegamos al punto del diagnóstico diferencial lo hemos dicho no toda enfermedad inflamatoria intestinal es enfermedad inflamatoria intestinal y fíjense que aquí hay una larga lista de causas citomegalovirus hemos tenido pacientes que se han comportado de manera refractaria un cuento una anécdota que Teresa conoce una muchacha que viene de oriente en muy malas condiciones generales estaba recibiendo tratamiento tal vez de una forma un tanto irregular vemos unas úlceras en sacavocado que algunas veces se describen y las van a ver en el manual están las lesiones de esta paciente pues esto pensamos en citomegalovirus se toma la biopsia y alguien me comentó tienes que esperar infectología infectología me dijo tienes que esperar el resultado de la biopsia yo le dije yo no voy a esperar el resultado de la biopsia porque la muchacha se me está muriendo yo voy a tratarla como citomegalovirus y en efecto lo hicimos y al cabo de cinco días la muchacha era diferente completamente y con una evolución que salió del hospital después que yo pensé en varias oportunidades que se nos podía ir bueno tiene en este momento su octava gestación está hermosa y gracias a Dios se hizo lo que en ese momento se debía hacer si nos ponemos a esperar la biopsia probablemente no estuviese como está la muchacha en este momento vemos ahí colitis pseudomembranosa vemos colitis isquémica como diagnóstico diferencial amibiasis no hay lesiones continuas generalmente pero tampoco es así un patrón muy específico de que permanentemente o siempre vamos a verlo lesiones por aines cuidado con los aines en enfermedad inflamatoria intestinal y diagnostiquemos esas lesiones por aines que las vemos sin enfermedad inflamatoria intestinal y pacientes con rectitis actínica tuberculosis hemos tenido varios casos que pensamos que es crón que los empezamos incluso a tratar como crón y que tienen esa nodularidad esas úlceras transversales esa estenosis ileal esa válvula patulosa que es una válvula permanentemente abierta y en crón esas lesiones anorrectales úlceras longitudinales o aftosas y ese empedrado que ojo no se ve únicamente en enfermedad de crón pregunta que también surge con cierta frecuencia cuando repetimos la endoscopia en enfermedad de crón no hay un consenso al respecto para aclarar diagnóstico por supuesto cuando hay recaídas cuando hay nuevos síntomas refractariedad a tratamiento porque ahí puede haber citomegalovirus o cualquier otro proceso infeccioso la consideración de cirugía porque las cosas no van bien para cambiar el tratamiento control del cambio para pesquisa de displasia y recordemos que la remisión clínica no siempre se corresponde con la remisión endoscópica tú puedes ver un paciente del 0 al 10 esa es la escala que utilizamos en la consulta cuántos puntos tienes de mejoría clínica 9 hacemos la endoscopia y ese colon está ulcerado y tiene un mayor 2 incluso hasta un mayor 3 no hay correlación clínico endoscópica generalmente en enfermedad inflamatoria intestinal cápsula endoscópica doctor soto lo están llamando afuera perdón no se puede quedar el punto es que el doctor soto a quien aprecio enormemente yo no sé si se lo había dicho es un amigo número uno de la cápsula endoscópica yo le voy a contar lo que dice la eco de la cápsula endoscópica en pacientes con sospecha de enfermedad de crón e iliocolonoscopia negativa usted tiene derecho a replicar doctor soto la cápsula endoscópica puede ser la modalidad diagnóstica inicial del intestino delgado en ausencia de estenosis o síntomas obstructivos en este caso la entero tomografía por resonancia o tomografía debe ser el método de elección definitivamente nosotros debemos en todo paciente con enfermedad de crón hacer una correlación de esa iliocolonoscopia con una entero tomografía o con una entero resonancia así nuestro paciente está bien estudiado cápsula endoscópica de intestino delgado tiene un valor predictivo negativo para enfermedad de crón de intestino delgado es bueno no hay duda es un procedimiento que tiene su valor pero la pregunta es en nuestros hospitales públicos a nuestros pacientes con enfermedad de crón cuántas veces hemos tenido la necesidad de pedir una cápsula endoscópica si tenemos una iliocolonoscopia y una enterotomografía pregunta abierta ahí vemos si nos orienta no podemos tener tomar biopsia eso es una limitante de la cápsula mientras que con enteroscopia indiscutiblemente si oye evaluamos el trayecto que no habíamos visto vimos una lesión tomamos la biopsia y nos dio el diagnóstico que ahora anatomía patológica confirma y además de el valor que tiene tanto en el tratamiento endoscópico de algunas lesiones ahí está la enteroscopia con una lesión que parece a crón y el patólogo lo reportó definitivamente como una enfermedad de crón esto es el punto de la doctora Teresa la biopsia siempre es diagnóstica oigan esto importante grabarlo no no siempre es diagnóstica nos permite nos da una gran ayuda pero mucha gente nos ha llamado bueno es que estamos esperando la biopsia para ver si lo tratamos como una colitis ulcerosa para nada hay que hacer la correlación de información con lo que tenemos y la biopsia tal vez nos dé ese diagnóstico pero pudiera ser que o no tomamos la muestra completa o la patólogo o el patólogo no podía inventar simplemente tenía que describir lo que estaba viendo la doctora Teresa esto es un material de ella nos dice que los tics o las claves o los datos que no deben faltar en una colitis ulcerosa son distorsión arquitectural infiltrado inflamatorio transmural plasmositosis basal sobre todo en las fases agudas de la enfermedad doctora Teresa criptitis y accesos crípticos la pregunta criptitis y accesos crípticos solamente en colitis ulcerosa o la puedo ver en una mibiasis depresión muscinosa útil pero no específico así lo puso la doctora Teresa y en crón hallazgos inflamación crónica focal discontinua transmural irregularidad críptica focal granulomas irregularidad de la arquitectura bellosa en el ilium doctora Teresa pase usted adelante y díganos qué opina usted de lo que yo acabo de mencionar buenas noches lo primero tomando en cuenta lo que el doctor comentó anteriormente sobre el muestreo del intestino delgado y el intestino grueso al momento de hacer el estudio de un paciente con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal y que lo he repetido en todas las conferencias no es solamente el muestreo exhaustivo del intestino sino que cada una de esas muestras vayan en bases adecuadamente rotulados porque no hacemos nada tomando muestras de todo el intestino desde ilium hasta recto y colocar todas las muestras en el mismo envase ok desde el punto de vista morfológico el patólogo no va a poder diferenciar entre colon izquierdo colon transverso colon derecho recto entonces es importantísimo al momento de manejar esas biopsias que esas muestras vengan adecuadamente fijadas adecuadamente rotuladas en envases diferentes lo que preguntó el doctor al principio ¿por qué tomo mucosa sana? siempre el patólogo tiene que comparar la mucosa enferma con la mucosa sana es mi punto de referencia es mi punto de referencia para decir hay distorsión arquitectural hay infiltrado inflamatorio transmucosal o transmural hay depresión musinosa ¿cómo sé yo eso? porque lo estoy comparando con la mucosa sana entonces para cualquier estudio histológico de cualquier parte del cuerpo siempre tiene que haber una mucosa referencial para poderla estudiar como comentó el doctor Beitia a veces la biopsia es muy útil y me permite llegar a un diagnóstico certero pero a veces simplemente lo que voy a hacer es decir hay enfermedad inflamatoria intestinal o es una colitis pudiese ser no infecciosa pero no puedo establecer con certeza que se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal los parámetros que vemos aquí obviamente son los que más nos ayudan a hacer el diagnóstico de estas entidades pero yo no puedo hacer un diagnóstico histológico aislado de la información imaginológica e aislado de la información clínica la biopsia sola como planteó el doctor me va a plantear un abanico de posibilidades diagnósticas entonces el patólogo solamente trabajando con el microscopio solamente viendo la lámina en ausencia de información clínica es imposible que llegue a un diagnóstico certero yo tengo que unir toda la información trabajar en conjunto con el gastroenterólogo con el endoscopista con el imaginólogo etcétera con el radiólogo y así vamos a poder ayudar al paciente pero solamente viendo una lámina en microscopio no puedo llegar un aplauso para la doctora Teresa realmente gracias ok por cuestiones de tiempo ya llegaron las 7 de la noche yo no entiendo por qué se pasó el tiempo tan rápido bueno qué vamos a pedir desde el punto de vista del laboratorio por supuesto descartar parasitosis la proteína se reactiva sirve tiene valor bueno más en Crohn que en colitis ulcerosa pero vamos a pedirla con frecuencia vamos a cerrar casi que con calprotectina fecal eso fue conmigo calprotectina fecal cuál es el real valor de la calprotectina distinguir el paso de una enfermedad inflamatoria adquiescente a una enfermedad activa distinguir enfermedad orgánica de enfermedad funcional sí pero generalmente la enfermedad funcional un intestino irritable yo a mis pacientes con intestino irritable si estoy claro del diagnóstico pues muy pocas veces pido una calprotectina optimizar tratamiento no hay duda predecir la respuesta al tratamiento definir remisión profunda y predecir el riesgo de recaída pero no olviden esto la calprotectina fecal no es específica y como ven acá puede alterarse en infecciones en condiciones otras inflamatorias una diverticulitis una colitis microscópica enteritijosinofílica en neuropatía autoinmune enfermedad celíaca no tratada neoplasia fármacos misceláneas entonces si la tenemos que bueno y ojo mucha gente que me esté oyendo va a decir este es un bárbaro como dice que no es indispensable tener una calprotectina fecal no, no, no no lo estoy diciendo simplemente estoy diciendo si la tenemos que bueno nos ayuda vamos a predecir si hace seis meses yo le hice la calprotectina fecal a mi paciente tenía 800 y hoy veo que la calprotectina que hace cuatro meses llegó a 150 ahora nuevamente está en 600 oye las cosas van mal ¿tiene valor? si tiene valor me está me puede predecir una recaída me está anunciando que puede ocurrir ¿sí? ahora si no la tengo como nuestros países latinoamericanos que en muchos sitios no la tenemos pues con esta correlación de otros procedimientos diagnósticos podemos seguir adelante indiscutiblemente ok valor de la imaginología ya el doctor Vincenzo Renero pronto cuando toque su su conferencia en el capítulo correspondiente nos va a hablar de todas estas imágenes tanto en enterotomografía como en enteroresonancia y vamos a terminar con la parte de tratamiento bueno hablar de tratamiento en Venezuela en este momento es difícil fíjense que hay recursos farmacológicos muchísimos tal vez no tenemos el ideal pero los cinco aminosalicilatos son piedra angular del tratamiento en enfermedad inflamatoria intestinal ¿qué error estamos cometiendo? estamos subtratando y estamos utilizando dosis más bajas de las que debemos utilizar ¿cuál es la dosis que debemos utilizar en la crisis? cuatro gramos ¿cuál es la dosis que debemos utilizar en el mantenimiento? dos gramos ¿qué estamos viendo en nuestros pacientes? bueno yo estoy recibiendo mesalacina 500 miligramos diarios o un gramo eso lo estamos viendo con frecuencia estamos subtratando a nuestros pacientes esteroides mucho cuidado en la crisis nunca como terapia de mantenimiento perder el miedo a las teopurinas pero perder el miedo no es que las voy a indicar con toda confianza no son buenas pero tienen su porcentaje de complicaciones algunas veces bien severas entonces vamos a tener cuidado cuando las indiquemos el seguimiento estricto control hematológico y pensar que eso puede ocurrir biológicos anti-TNF buenísimos cambiaron la historia natural de la enfermedad definitivamente la controversia que vivimos en Venezuela y mi gran amigo a quien aprecio enormemente el doctor José Soto hizo que salieran más caras en mi barba porque él no quería utilizar los biosimilares hasta que finalmente se dio cuenta que estaban funcionando perdón doctor Soto ¿eso pasó contigo? eso no pasó con el doctor Soto eso pasó con muchos colegas en Latinoamérica y anoche casualmente estábamos en una reunión con México y comentábamos este punto fue un punto bien difícil poder llegar a la conclusión señoras y señores los consensos lo dicen biológicos originales y biosimilares son iguales en eficacia y en seguridad y a menor costo entonces son una muy buena alternativa pero todavía hay resistencia al cambio para entender que esto es una realidad otros mecanismos de acción anti-integrinas veo elizumag anti-interleuquinas 23 y 12 como lo mencionábamos hace rato ustekinumag y vienen las nuevas terapias TOFA-CITINIC el UPA CITINIC que probablemente tiene un campo bastante amplio y el Oxanimoc son terapias nuevas que no las tenemos pero como les decía al principio tenemos que conocer de ellas yo creo que es momento de terminar y luego ya en la parte de tratamiento cuando toque ese módulo lo vamos a detallar y vamos a hablar todas esas cosas nuevas y todos esos algoritmos diagnósticos que debemos plantearnos cuando estamos frente a una enfermedad leve cuando estamos frente a una enfermedad moderada o severa estratificando el riesgo de nuestros pacientes y luego de esa estratificación del riesgo decidir cuál va a ser esa mejor terapia a indicar muchísimas gracias por su atención y ahora vamos a una parte importantísima ya vamos a estamos próximos a terminar unos 15 minutos más y esa parte importantísima donde quiero que todos los que están conectados virtualmente y todos ustedes nos acompañen en este proyecto que tenemos conjuntamente con la sección de educación de la sociedad venezolana de gastroenterología tenemos que hacer trabajos multicéntricos en Venezuela señores estamos viendo que en los congresos internacionales hay muchos trabajos de Argentina trabajos de Brasil trabajos de Ecuador trabajos de Uruguay trabajos de muchos países latinoamericanos y cuando vemos Venezuela no está haciendo investigación y eso porque no nos hemos unido somos grupo venezolano de enfermedad inflamatoria intestinal y queremos estar más unidos que nunca y tenemos en este momento varias líneas de investigación donde quiero que estén todos unidos el principal de ellos o la matriz es el registro nacional de enfermedad inflamatoria intestinal eso es importante no es importantísimo nosotros necesitamos saber cuántos pacientes con colitis ulcerosa tenemos en Venezuela nosotros necesitamos saber cuántos pacientes con enfermedad de Crohn tenemos en nuestro país en este momento casualmente en el congreso de Viena estuve hablando con un representante del laboratorio Celtrium y le manifestaba la situación que vivimos nosotros con los medicamentos en enfermedad inflamatoria intestinal ellos tienen el reenzima que es el biosimilar del infliximac el subcutáneo y le decía qué posibilidad hay que nos donen un lote de reenzima para nosotros hacer un trabajo de investigación en vez de la posibilidad bueno yo mandé la carta la ministra se puso en contacto con el laboratorio entonces bueno lo que tenemos es que perseverar pero qué me están pidiendo tu registro de enfermedad inflamatoria intestinal ya lo tienes listo no lo tenemos listo vamos a trabajar en eso tenemos una data en este momento de tantos pacientes pero ojo cuando nos sumemos con todos los colegas que trabajan en enfermedad inflamatoria intestinal en el país esa data va a llegar a dos mil pacientes dos mil quinientos pacientes tres mil pacientes no sabemos cuántos tenemos también que incorporar la data de los médicos de privado que también tienen un volumen considerable de pacientes por favor entonces vamos a unirnos a este trabajo de registro nacional conjuntamente con la sociedad venezolana de gastroenterología y qué bien nos vamos a sentir cuando comencemos a publicar nuestras investigaciones con ese conocimiento de cuánta enfermedad inflamatoria intestinal tenemos realmente en nuestro país dentro de esas sublíneas casualmente está vitamina D y enfermedad inflamatoria intestinal está la remisión histológica en enfermedad inflamatoria intestinal que cuando le planteaba la idea a Teresa me dijo ya puede concluir no hay remisión histológica yo le dije bueno yo en parte estoy de acuerdo contigo pero vamos a presentar nuestras experiencias a nivel de nuestro país realmente cuántos de nuestros pacientes tienen remisión histológica tenemos un tema que yo definitivamente pienso que está como algo fundamental y por eso le preguntaba a Gabriela lo del eje cerebro intestino que nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal juegan un papel importantísimo depresión en enfermedad inflamatoria intestinal tenemos entonces varias líneas de investigación cordialmente invitados y por eso queremos presentar Oscar al próximo conferencista que realmente es una más que una conferencia es una conversación y él nos va a mostrar una historia clínica es un un caballero muy buenos buenas tardes Sebastián bienvenido gracias por estar con nosotros Sebastián es venezolano pero está en México desde hace mucho tiempo él trabaja en Juli que es una empresa que trabaja todas estas cosas de sistemas de información y nos reunimos en varias oportunidades en diciembre fue la última reunión que sostuvimos y lo que queremos es que podamos presentar y que podamos incluso donar eso lo estoy hablando con Panko también a las a los que trabajan con enfermedad inflamatoria intestinal para que podamos tener en nuestras consultas esa historia fácil de llenar y que eso indiscutiblemente nos va a llevar al momento en el cual las cosas se nos van a facilitar al hacer esa investigación Oscar gracias continuando con el ciclo de ponencias tengo al administrador de empresas Sebastián Sue del área comercial de Juli México que tal buenas tardes a todos me escuchan bien por allá Guillermo buenas tardes Sebastián adelante puedes presentar el material que tienes te ayudamos ok listo buenísimo pues miren yo vengo aquí con la finalidad de brindarles una solución digital y tecnológica tanto para la investigación de todas estas enfermedades que hemos venido hablando Guillermo sino también para que todos como equipo como lo estás mencionando puedan llevar un registro más puntual y tengan como les comento un aliado digital en su consulta diaria ok ya les estoy compartiendo mi pantalla yo vengo de Juli Juli es una empresa Health Tech nosotros arrancamos en Costa Rica pero hoy en día ya estamos en toda Latinoamérica y la idea es que ustedes tengan este expediente clínico electrónico personalizado y que su información no solo la puedan llevar a la mano sino que pues puedan como equipo trabajar todos sobre una misma herramienta ok lo que les voy a presentar es algo sumamente sencillo es nada más una manera para que ustedes vean de qué manera llevar su información a todos lados en computadoras celulares tabletas y no solo eso sino que puedan llevar un registro puntual ok entonces toda la parte de el poder ustedes personalizar al 100% un expediente y una historia clínica tal como la que necesitan ustedes dentro de todas sus consultas y también llevar un registro personalizado de consultas obviamente esta explicación va a ser breve ya más adelante podemos verlos de manera detallada ok entonces lo interesante es que pues van a poder llevar un registro de todos sus pacientes y llevar un expediente electrónico ok esto les va a ayudar no solamente a llevar un mejor seguimiento donde van a poder llevar todo el historial de todos los pacientes que se han visto la información personal del paciente pero aquí es a donde venimos a donde más nos interesa ¿no? Guillermo y yo venimos trabajando ya desde hace meses esta parte porque creemos que es fundamental que todos ustedes puedan trabajar sobre una misma herramienta y no solamente una misma herramienta ¿no? sino que ustedes puedan llevar un registro sencillo donde puedan además de personalizar al 100% este expediente como lo están viendo el que están viendo ahorita fue el que usamos como base aquí en México pero como pueden ver pues que ustedes puedan llevar año diagnósticos año de inicio y llevar un registro muy sencillo rápido que les permita a ustedes no solo tardarse menos en la consulta pero también hacer una consulta pues más eficiente ¿no? además de llevar este registro donde como dice Guillermo puedan llevar ustedes un mayor control de la información y sepan hacia dónde llevar los estudios de las enfermedades que ustedes ven pues que también puedan llevar un registro puntual de las consultas que hacen herramientas que son cruciales para ustedes día con día y que les va a ayudar a dar como dicen ustedes un mejor diagnóstico con base de datos incluidos inclusive el poder recetar a un paciente a través de la herramienta sabemos de las escasez que se vive pero bueno al final la idea es que también ustedes puedan empoderar el servicio que dan el poder le compartir a un paciente una receta completamente electrónica como yo le conto a Guillermo te marca un paciente a las 8 de la noche y ustedes desde casa poderle recetar la verdad también termina empoderando mucho el servicio que se le da al paciente y poder tener un apartado para subir todo lo que necesiten del mismo paciente notas entonces la verdadera finalidad de usar una herramienta como esta es que todos en equipo regresamos a lo mismo puedan llevar un registro puntual de la cantidad de pacientes que están viendo características la cantidad de enfermedades y con toda esta información y el unificar toda esta información en una misma herramienta los va a llevar a pues mejores investigaciones y aportar lo más que se pueda a este tipo de situaciones de las que vienen hablando entonces pues les agradezco muchísimo por estos 10 minutos Guillermo me había pedido que fuera algo breve y aquí estoy viendo algunas preguntas si hay historias pediátricas en realidad esta herramienta funciona para todas las especialidades como les comento es una historia clínica completamente personalizada entonces es cuestión de que cada uno de ustedes la vaya adaptando y se vaya familiarizando con ella dentro de su consulta día con día y pues la tecnología no es más que un aliado y en este caso en la medicina no es una excepción entonces les agradezco a todos por la atención y gracias Guillermo nuevamente por el espacio y por la confianza todo este trabajo propuesto y bueno son muchas las cosas y casualmente hay una pregunta de nuestra apreciadísima doctora Dianora Navarro siempre preocupada por sus pacientes pediátricos nos dice hay una historia pediátrica y ajá bueno como le comentaba no solo hay historias pediátricas les voy a volver a compartir la pantalla porque me interesa que vean esto de manera puntual por ejemplo los pediatras necesitan cosas básicas dentro de sus expedientes por ejemplo en el caso de los pediatras pues que tengan antecedentes neonatales antecedentes de la madre y no solo eso sino que en el examen físico pues temas como curvas de crecimiento cosas que son esenciales para las consultas pediátricas entonces en el momento que yo estoy en consulta también eso es lo que iba termino empoderando mucho el servicio del paciente ¿por qué? porque logro darle también herramientas para que los padres entiendan esto de una manera más 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 sencilla ¿no? como pueden ver yo estoy aquí en la consulta y pues puedo llevar no sé por ejemplo los antecedentes perinatales ¿no? oye pues antecedentes neonatales antecedentes de la madre inclusive el poder graficar las curvas de crecimiento curvas de la OMS de la CDC entonces pues por ejemplo yo aquí pongo 45 kilos y tanto ¿no? y yo la verdad como siempre le digo a Guillermo yo no soy doctor entonces ahí a veces carezco de información pero bueno la idea es que ustedes lo adapten al 100% con base a lo que ven dentro de las dentro de las consultas cada uno de ustedes y pues que insisto podamos seguir llevando un registro más puntual de 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 todas estas investigaciones que ya hoy en día hace gracias gracias Sebastián y realmente me gusta muchísimo la participación de la doctora dianora porque las voy a invitar saben que hemos hablado que para nosotros es una prioridad que gastropediatría esté siempre con nosotros y cada vez se vayan incorporando más la respuesta que algunas veces me han dicho es que no tengo pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal bueno no importa que tengan uno que tengan dos poco a poco lo que queremos es intercambiar esa información y a propósito de su interesante pregunta doctora dianora vamos a hablar vamos a ponernos en contacto porque Sebastián uno de los puntos que hablábamos en diciembre era que podemos incorporar todas esas sugerencias y recomendaciones que vayan surgiendo para que esta historia clínica sea lo más completa posible y que bueno que con el aporte de ustedes podamos hacer esa historia clínica tanto para adultos como para pediatría cordialmente invitados vamos a estar en contacto para lograr ese trabajo en las próximas semanas próximos meses ok adelante entonces con la última conferencia con la última intervención porque tenemos un refrigerio cortesía del laboratorio Megalab y hay un grupo que está debutando con nosotros hoy una estudiante de medicina violinista con su hermana que son extraordinarios artistas creo que no habían debutado en el mundo del arte pero a partir de hoy las vamos a conocer dentro de poco en ese refrigerio nos van a acompañar adelante entonces doctora bueno buenas noches para continuar vamos a hablar un poco acerca del registro nacional de enfermedad inflamatoria intestinal va a estar a cargo del doctor montero él es médico internista y gastroenterólogo egresado de la universidad central de venezuela es ecografista tiene un diplomado en administración de salud pública actualmente es adjunto adscrito al servicio de gastroenterología del hospital vargas de caracas y es miembro activo de la sociedad venezolana de gastroenterología como vocal en la sección educación de las Gracias. Gracias. ¿Qué es? Pues es un trabajo de investigación multicéntrico a nivel nacional y que busca justamente conocer cuál es nuestra realidad en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y por qué ahora? Como bien decía la doctora Carla, el doctor Guillermo, pues cada vez vemos cómo se han publicado mayor cantidad de artículos, incluso este metanálisis que es bastante reciente, donde en una revisión inicial de más de 1.400 estudios han demostrado cómo en los últimos 20, 30 años la prevalencia y la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal ha aumentado notoriamente. De hecho, catalogando a Venezuela dentro de niveles estadísticamente similares a lo que estamos viendo, por ejemplo, en México o en Argentina. Eso incluso sin nosotros tener un registro realmente que avale esta estadística. Cuando revisamos las estadísticas y los trabajos recientes que se han hecho, por ejemplo, en México, en el estudio del epilatán IBD, donde se estudiaron más de 2.000 casos, pues justamente le permitió a México conocer sus características, no solamente de enfermedad, sino del tratamiento y cuáles eran las mejores alternativas que le podían ofrecer a los pacientes. En Chile, para 2016, se replicó algo similar, con 716 pacientes. Y en Colombia, en 2020, con más de 2.400 pacientes estudiados, pues también se permitió conocer cuál es la realidad propia de sus países. Quizás en un nivel un poco inferior, pero aún bastante destacable, también en Uruguay, Ecuador e incluso en la población pediátrica se han hecho estudios similares. Y en Venezuela, quizás tenemos el esfuerzo que ha hecho distintos trabajos de investigación, distintos equipos de investigación a nivel nacional, tanto en Caracas como en el resto del territorio, pero que no han todavía constituido el registro de la totalidad de nuestros pacientes. También hay que reconocer cómo la sociedad no gubernamental y las sociedades organizativas de los pacientes han formado este tipo de organizaciones, como es la AVP, que es una asociación netamente de pacientes con enfermedad inflamatoria, y que incluso se atrevieron en 2019 a hacer un censo nacional, sin tener quizás la base organizativa que podemos ofrecer nosotros como sociedad. Es así que desde el seno de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, hemos decidido desarrollar este proyecto, para el cual, en interacción con cada uno de los capítulos, calificaremos, recolectaremos una serie de centros hospitalarios que por su afluencia de número de pacientes con enfermedad inflamatoria puedan aportar a nosotros los datos que necesitamos. Sin embargo, es indispensable para nosotros contar con su apoyo para poder recolectar esta data. Porque imagínense si cada uno de los 94 que han estado conectados hoy vía virtual, más lo que están conectados por lo que están hoy juntos acá. Conseguimos un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, más lo que ya tenemos por lo menos en el Hospital Barra, que son cercanos de 400 pacientes, tenemos mayor data que lo que por lo menos se ha documentado en Chile. Por lo tanto, tenemos material suficiente como para poder realmente tener un trabajo de alta calidad. Una vez que recolectemos estos datos, serán nuevamente enviados a las sociedades donde el equipo organizativo estadístico haremos los análisis pertinentes. Actualmente nos encontramos en esta fase. En la fase de recolección de datos, empezamos por el Hospital Barra de Caracas por la cantidad de afluencias que han tenido de pacientes, y posteriormente nos extenderemos al resto de las regiones, partiendo seguramente por barquisimeto como segundo punto. Este es lo más importante quizás en nuestro proyecto de investigación, que es nuestro instrumento de recolección de datos. En este, y como pueden ver en la pantalla, inicialmente empezaremos describiendo las características propias de los pacientes, edad, sexo, el nombre del paciente, e incluso las condiciones socioeconómicas y cómo está afectada a su desarrollo. Luego, interrogando sobre los antecedentes personales y los antecedentes familiares, y posteriormente estableciendo las características propias de la enfermedad inflamatoria que tenga el paciente, incluso colocando el año de diagnóstico, las características clínicas, histológicas y endoscópicas que se han realizado y las posibles complicaciones que estos han tenido en el transcurso de su enfermedad. Colocando los tratamientos que han recibido y el año de resolución del mismo, y posteriormente estableciendo las características del tratamiento, tanto médico como quirúrgico, que pudieron haber recibido. Finalmente, como todo trabajo de investigación tiene que tener el consentimiento informado del paciente para su participación, y la firma del médico en este caso, que pueden ser cualquiera de ustedes, que hayan recolectado los datos, y las siglas y la firma, evidentemente, del paciente que participó en el estudio. Para esto le ofrecemos a ustedes nuestros canales de comunicación. Nuestra página en Instagram, que es la que están viendo en pantalla, en donde pueden descargar el formulario, el instrumento de recolección de datos, y la pueden tener fácilmente en sus computadoras o en sus áreas de trabajo. O bien comunicarse con nosotros por nuestros canales de correo electrónico, por nuestro Gmail, por donde también pueden tener una comunicación fluida de nosotros y recibir la información, y de esta forma también el instrumento de recolección. Este es el código QR, pues tenemos dos grandes formas de descargar este sistema. Uno, que es un sistema en PDF, que tiene un sistema de autocompletar, y otro, que es para una versión para imprimir, que pueden tener perfectamente en su consultorio, y como decía uno de mis maestros, pues rellenarlo en el calor de la consulta. Finalmente, ¿cuál es el plan? Que ustedes, los que están conectados con nosotros, pues puedan descargar esta información, puedan vaciarla, bien sea en computadora, en teléfono, incluso en la consulta, y posteriormente enviarnos esta información a través de nuestro correo, indicándonos su nombre. O bien, a través de los capítulos de cada una de las regiones, pues también hacer ese tipo de enlace y poder, por tanto, recibir esta información. Evidentemente, cada uno de los que puedan participar con nosotros tendrán su reconocimiento en el trabajo final que haremos, y haremos el reconocimiento de cada uno de los que pudieron participar con nosotros. Así que, para cerrar esta presentación y esta oportunidad, quiero cerrar con dos preguntas. ¿Qué es el REVEI? Pienso que el REVEI es la oportunidad que tenemos para conocer cuál es nuestra realidad como enfermedad inflamatoria. ¿Y por qué ahora? Porque estoy seguro que tenemos la habilidad, tenemos el recurso humano, el talento humano, el talento organizacional desde la sociedad, para realizar este trabajo. Y porque se lo debemos, no solo a nosotros como médicos, sino se lo debemos a nuestros pacientes para poder darle alternativas reales, no solamente en diagnósticos, sino también en tratamiento. Muchas gracias. Bueno, ya nos llegamos, estamos llegando a la parte final de esta hermosa reunión. Llega el momento, ya, luego de la intervención del doctor Rafael, solo queda la invitación para que trabajemos juntos en este proyecto y que pronto estemos presentando los resultados y publicando a nivel nacional e internacional todas estas investigaciones en el campo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Cordialmente, bienvenidos. Aquí había unas preguntas en el chat, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo las responderemos poco a poco si se les va enviando las respuestas que podamos con mucho gusto enviar, mandarles. Entonces, llega el momento del agradecimiento ya en la parte final. Nuestro próximo encuentro va a ser el miércoles de la próxima semana de forma virtual. Les vamos a pasar toda la información a los que ya están inscritos en el curso y si hay algunos que todavía están interesados, pues bienvenidos. El próximo miércoles tenemos un intercambio con nuestros amigos de Colombia. Ese gran maestro de la gastroenterología, el doctor Guillermo Otero, nos estará acompañando nuevamente hablando de diarreas crónicas y el doctor Juan Ricardo Márquez, excelente coloproctólogo de Colombia, nos va a hablar de ese tema que es definitivamente obligatorio para todos nosotros, el de la microbiota intestinal. Tema que en varias oportunidades vamos a tratar. Llega el momento entonces del agradecimiento a Dios por permitirnos estar juntos a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y su presidente, porque... Bueno, mejor no digo nada. Qué orgullo, qué orgullo realmente tener en la sociedad como presidente a la doctora Carla Díaz con todo ese empuje, con todas esas ganas de hacer. Yo antes creía que yo era más o menos trabajador. Ahora, cuando veo la potencialidad de Carla, digo, oye, yo como que soy medio flojo, porque como que... Gracias por estar con nosotros, gracias por todo ese entusiasmo y por darle ese empuje que le vas a dar y que le estás dando a nuestra Sociedad Venezolana de Gastroenterología. A todos esos colegas, qué bueno que están, como decía Rafael, conectados todavía, interesados en este mundo de la enfermedad inflamatoria intestinal. A todos ustedes presentes, un agradecimiento especial a aquel señor que está allá, Edu y Moncada, que nos ha tratado como que si fuera familiar nuestro. Definitivamente, gracias a Megalac por el trato familiar que nos han dado y que nos ha llevado a una conclusión. Por tratarnos también, vamos a seguir haciendo parte de estas actividades del curso de enfermedad inflamatoria intestinal con ustedes. Muchísimas gracias, Edwin. Gracias a Megalac. Y ahora... Ahora... Merecido aplauso, Edwin. Muchísimas gracias de nuevo. Vamos a compartir en familia y, como les decía, tenemos unas hermanas, una con la flauta, otra con el violín, que ya vamos a conocer la calidad musical de ellas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el refrigerio Brindis que nos ofrece el laboratorio Megalac. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles próximo. Sí, me alegro. Sí, me alegro. Saber llegar con lo mejor. Conocemos las Américas y llegamos con calidad y eficacia a más de 20 países. Con medicamentos de calidad global, conscientes de nuestras realidades. Damos lo mejor de nosotros para llegar con nuestros productos a donde te encuentres. Megalabs. Somos bienestar. Gracias. 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 Gracias.